¿Hay alguna naranja? Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Tabacalera, muchas gracias por haber acudido a nuestra casa y también a todas las personas que nos estáis siguiendo desde casa. Buenos días y bienvenidas a Tabacalera, muchas gracias a quienes habéis venido hoy aquí, os habéis animado y muchas gracias también a quienes nos siguen desde casa o desde sus trabajos hoy por la mañana. Coldo Michelena Cultura UNEA, Donostia Cultura y Tabacalera, por octavo año, programan conjuntamente esta actividad, este programa en torno a las bibliotecas, el día de las bibliotecas. Hoy día especialmente bajo el lema las bibliotecas frente a la pandemia, porque al fin y al cabo todo aquello que ha tenido influencia en nuestra vida también ha tenido influencia en nuestras bibliotecas, en nuestras vidas, en nuestros trabajos. Coldo Michelena Cultura UNEA, Donostia Cultura y Tabacalera se han vuelto a reunir por octavo año consecutivo para de alguna manera celebrar el día de la biblioteca con una programación conjunta. Este año bajo el lema las bibliotecas afrontando la pandemia, sobre todo porque en esta circunstancia donde la COVID-19 ha arrasado con todo, digamos, también ha tenido un efecto importante en nuestros trabajos, en nuestras bibliotecas. Entonces, bueno, lo que queríamos un poco era que pudiésemos hablar de estos temas y poner cosas sobre la mesa. Este programa compartido comenzó ayer en el Museo Santelmo con la presentación de Benjamín Prado de su libro. Estos tres instituciones, comenzó ayer en el Museo Santelmo con la presentación de la libro de Benjamín Prado, Baina gaur hausnarketarako eta egindako lanak partekatzeko eguna tokatzen zaigu. Gaurko egunak biz saio izango ditu, goizeko saioa eta txaldeko saioa, goizeko saioa ibanekin hasiko dugu, ibanemen dugu gurekin, baina gero izango ditugu beste iru lankide, Galizia, Barcelona eta Madridik gurekin konektatuko diran agero maien gurura, baina lehenik beren nolapait ekarkenak alde zaurreti grabatutako bideoen batzun bidez ikusiko ditugu, baina gero izango dira gurekin, teibanekin ere maien guruan. Eta ratxaldean, egipuzkoako liburutegiak lanean pandemia gora bera, maien guru dugu izango dugu. Atara tendemos una mesa redonda, aquí beoa, Eva, Arantxa, Arantzazu, que habéis tenido la posibilidad de venir, comentaba que hoy toca el turno a la decisión y el debate en torno a este tema que hemos traído este año a debate y que durante la mañana tendremos diferentes intervenciones, empezaremos con Iván Zaldua ahora y también veremos proyectos, iniciativas, los relatos de otras compañeras desde Barcelona, Madrid y Galicia. Nos han preparado unos vídeos que veremos y después todas nos juntaremos en una mesa redonda para debatir y a la tarde tendremos otra mesa redonda, las bibliotecas de Ivuzkoa trabajando a pesar de la pandemia y ya veo que algunas de las compañeras que van a estar a la tarde, como Eva, Arantxa, Arantzazu, ya están aquí. O sea que es que ricasco. Nada, recordaros que el domingo también dentro de este programa compartido tendremos una proyección aquí en Tabacalera de la película Can You Forgive Me? Eta orinbao, igandean zinera, etortzera, animatzen base de atén. O si os animáis a venir al cine el domingo, Can You Forgive Me? estará dentro de este programa que vamos a desarrollar. Si alguien quiere hacer preguntas o aportaciones las vamos a dejar para la mesa redonda y así a través de chat o por medio de las redes sociales podremos recoger todas las aportaciones de manera simultánea y las podremos contestar. Las preguntas y las dudas o las aportaciones que queráis hacer, bueno, pues las podréis hacer luego durante la mesa redonda y además recogeremos las que también nos lleguen desde las redes sociales o desde el chat del streaming. ¿Vale? Bueno, pues sin más, Iván y Itza ematen diot. Doy la palabra a Iván Zaldúa. Iván Zaldúa, yo creo que lo conocéis todas las personas que estáis aquí. Profesor de Historia, escritor, ha querido estar hoy con nosotros y él va a compartir con nosotros una presentación cuyo título es ¿Te imaginas un mundo sin bibliotecas? Sí, me lo imagino. Adelante, Iván. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por estar ahí. Cuando me invitaron a ver una conferencia el día de las bibliotecas, pues bueno, en primer lugar, pues lo consideraré como un gran honor. Pero lo primero que se me ocurrió fue que quizá yo no era el candidato más adecuado, que se habían equivocado, que yo no era la persona más adecuada para afrontar el reto, porque me parecía que en este contexto de la COVID, pues necesitaríais a una persona que os infundiera algo de ánimo. Y lo siento, pero yo no estoy muy optimista últimamente y ya avisé a las organizadoras que la culpa es mía, pero también un poquito de ellas. Bueno, para comenzar, intenté encontrar citas en torno a las bibliotecas que nos infundieran algo de ánimo. Para comenzar, con un poquito de potencia, de fuerza, con citas tipo Paulo Coelho, si era posible. Y encontré una de Mark Twain, otra de Sandra Cisneros, también otra cita de Quino, que falleció recientemente. Como Felipe dice en algún momento, no sería maravilloso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos. Y a mí en este contexto me parece bastante naif, porque he intentado encontrar fehacientemente una cita sobre las bibliotecas de Paulo Coelho, para ver si así nos animábamos un poco, pero no he encontrado ninguna cita de Paulo Coelho. Paulo Coelho jamás ha dicho nada sobre las bibliotecas, por lo menos según lo que he encontrado en las redes, sobre las bibliotecas, como digo. Y no sé si eso es una buena señal, es decir, que a Coelho no le importaban las bibliotecas, o como una buena señal. Es decir, a Coelho afortunadamente no le importan las bibliotecas. Bueno, sí que le importan, porque la única cosa que he encontrado relacionando a Coelho y las bibliotecas, es que en una ocasión, según he leído, envió un lote de sus libros para abastecer a las bibliotecas africanas o saharianas. En fin, pobres africanos. Pero bueno, en cualquier caso, podría plantearme en ese tono la pregunta que se me ocurrió para hoy. ¿Te imaginas un mundo sin bibliotecas? Y luego hubiera contestado, si fuera una persona adecuada para esta charla, yo contestaría en un tono quizá más sentimental todavía. Pero ¿cómo? Eso es imposible. Un mundo sin bibliotecas. ¡Qué horror! Eso no es posible, no es posible. Bueno, le he traído la presentación, pero bueno, no merece la pena. Pues no, la respuesta correcta no es esa, sino que sí, me lo imagino. Por desgracia, me imagino un mundo sin bibliotecas. Y me lo imagino porque sé lo que es estar sin bibliotecas, porque lo he vivido. Lo he vivido en mis carnes, lo he vivido en mi infancia, en mi juventud, un mundo sin bibliotecas, y lo he vivido ahora, hace poco, recientemente, durante la COVID, durante el confinamiento. Por tanto, puedo imaginar muy bien lo que es un mundo sin bibliotecas y no me gusta nada. Y por consiguiente, pienso que si las bibliotecas han podido dejar de existir alguna vez, creo que es algo que también puede ocurrir en el futuro. Y como he dicho al principio, no me gusta nada esa idea. He dicho desde el principio que soy bastante pesimista sobre este asunto. Yo me he convertido en un hombre de biblioteca relativamente tarde. Quizá cuando ya era demasiado tarde. Bueno, esa es la historia de mi vida. Llego demasiado tarde a todo en general. Siempre he sido más un hombre de librería. Pero empiezo a sospechar que eso es algo que se aprende. Es decir, no es el destino, no es parte de mi naturaleza, sino, como diría, una imposición. La cuestión es que en mi infancia y durante mi juventud, al menos en San Sebastián, ya sé que las cosas han cambiado ahora mucho, pero yo hablo de mi infancia y de mi juventud, en esa ciudad que era tan cosmopolita, no había una biblioteca que mereciera el nombre de biblioteca tal y como lo concibo yo en la actualidad. Las bibliotecas eran eso, para mí, librerías, almacenes de libros y lugares que nada tenían que ver con los espacios públicos y abiertos y fecundos que vislumbrabas a leer de Happy Hollister o cualquier novela de la litera juvenil estadounidense, la gente que entraba ante anaqueles, estanterías, cogiendo libros. Ese espacio, como he dicho, tan abierto y fecundo, porque lo que yo había conocido de joven eran, en definitiva, bibliotecas disuasorias. No tenías acceso a las estanterías, estaba prohibido pasearse, perderse entre libros. Había que aprender cómo manejar un complicado sistema de fichas para poder conseguir un libro, y no era especialmente intuitivo, por lo que yo recuerdo. Y después de saber lo que querías pedir, más o menos, todavía te tenías que enfrentar al cancerbero de malas pulgas, es decir, al funcionario del mostrador amargado, en la mayoría de las ocasiones, y no tenías la posibilidad de llevarte el libro a casa, o esa posibilidad estaba muy limitada. Por eso decía que he conocido un mundo sin bibliotecas, un mundo sin bibliotecas, de verdad. Luego, diría que eso ocurrió a partir de los años 80, con la construcción de nuestro mal estado de bienestar, las bibliotecas se convirtieron en auténticas bibliotecas, y entonces empecé a aficionarme a ellas. Yo tenía ya una reflexión sobre ese proceso, cómo pasé yo, Iván Zaldua, de ser un aficionado a las librerías, a ser un aficionado a las bibliotecas. Un relato de tres hojas que había escrito para explicarlo, pero como me extendería demasiado, y además me di cuenta de que era una reflexión demasiado personal, y que quizá no fuera especialmente interesante para vosotros y vosotras, y como no me daría tiempo, y al final, como no soy ni Emanuel Carrere, y por tanto no creo demasiado en las virtudes literarias del autobiografismo radical, pues decidí finalmente dejar esta reflexión a un lado y tirar a la basura. Por tanto, mi infancia, mi juventud, sin bibliotecas, y ahora sí, durante la COVID-19, cuando establecieron la cuarentena, y físico, aquí por lo menos, luego hablaremos que han habido otras vías donde las bibliotecas han permanecido vivas, pero físicamente cuando han desaparecido las bibliotecas durante la pandemia, y fundamentalmente para mí las bibliotecas dejaron a estar ahí durante unos meses, por tanto, se me hizo imaginable, una vez más, un mundo sin bibliotecas. Y voy a vertebrar esta conferencia en tres textos, ahora os voy a leer el primer texto, porque es relacionado con este texto, lo escribí al final de la pandemia, y se llama Metáfora. Las metáforas me inspiran desconfianza, trato de no abusar de ellas. A fin de cuentas, ahí está el lenguaje mismo, y si no, como reivindicaba Borges, toda palabra es una metáfora muerta, ¿para qué multiplicarla sin medida? Por tanto, cuando un escritor utiliza un montón de metáforas o en comparaciones, sobre todo en prosa, desconfío, me pongo nervioso. Me parecen un subterfugio para no expresar con exactitud las cosas. Y en el mejor de los casos, alargarlas sin motivo. En el peor, una forma de alardear. Pienso que se pueden contar las cosas correctamente y con precisión, sin perder por ello elegancia y literariedad. Como dijo Roberto Bolaño, las metáforas son nuestra manera de perdernos en las apariencias o de quedarnos inmóviles en el mar de las apariencias. Me parece un aviso preventivo, cuando menos prudente. Aunque utilice para ello una metáfora. El problema es que a veces las metáforas no las creamos nosotros, los escritores, sino que nos las impone la realidad. Y esas son casi siempre las peores. Con el inicio de la pandemia, fueron las bibliotecas, junto con los centros educativos, los espacios que primero se cerraron. Y también fueron de los últimos en abrirse y adaptarse a la nueva normalidad, entre comillas. Algo, por lo menos en mi entorno. Algo que subraya la debilidad que como servicio público padecen. Y también su importancia fundamental, me gustaría pensar. Intentaré explicar más abajo esta supuesta contradicción. El caso es que no he podido evitarlo. Todo tiene el aire de una metáfora. Una metáfora de la naturaleza oscura de la actual fase del turbocapitalismo que nos ha tocado vivir. Porque lo que no genera un valor económico inmediato es totalmente prescindible. A mí me ha sorprendido ver llenos los bares, los transportes públicos, los centros de trabajo, espacios en los que frecuentemente ni siquiera se toman las medidas mínimas de seguridad. Y mientras tanto, comprobar que las bibliotecas seguirán cerradas o sometidas a enormes restricciones en lo que a su uso se refiere. Me ha sublevado tener que pedir cita previa para conseguir un libro. Y no para beberse una caña. Que me estuviese de dada la posibilidad de perder el tiempo paseando entre estanterías. Y que apenas tuviese limitaciones para hacer lo mismo entre percheros de un zara. Las bibliotecas públicas asimismo han sufrido reducciones de horarios más severas que el comercio o la hostelería. De las escuelas, las que primero se abrieron, no por casualidad, también fueron las privadas. Precisamente aquellas que supuestamente producen rendimientos económicos. La biblioteca pública, sin embargo, es generosa, está abierta a todos y, por lo tanto, es inútil. Y yo, como en el caso de la literatura, de la literatura de verdad, creo que cada vez hay que reivindicar más las cosas inútiles. En un mundo en el que el principio de beneficio se ha convertido en dominante. Partiendo de lo que he dicho para autores como Nuccio Ordine, me refiero a las cosas supuestamente inútiles de acuerdo con la lógica económica imperante. Por eso he mencionado antes que la metáfora que se nos ha impuesto refleja la importancia, la fuerza de las bibliotecas, tanto como la debilidad de las mismas. Porque da a entender que la biblioteca sigue siendo un centro de resistencia, un baluarte frente al sistema, aunque sea pequeño y aunque nos lo hayan dejado un poco tocado. Pido perdón por la metáfora. Ese era el texto que escribí justo cuando finalizó la cuarentena. Y al escribir este texto me acordé del auto de fe que hice hace unos tres años a favor de mis bibliotecas. Es decir, del manifiesto por las bibliotecas que escribí al pasar de ser aficionado a las librerías al ser un aficionado de las bibliotecas. Quizá algunos o algunas lo conozcáis. Este manifiesto tenía 11 puntos en su primera redacción. Pero en la versión expanded o ampliada que traigo, tiene ya 14 puntos. Y seguramente después de leerlo aquí, lo seguiré ampliando poco a poco. Bueno, pido disculpas por traerlo de nuevo. Pero como decía Borges, no hay un texto definitivo porque el concepto de texto definitivo solo corresponde a la religión o al cansancio. Así lo apuntaba Borges. En cualquier caso, no me limitaré a leer el manifiesto. Lo aderezaré con notas marginales, con enmiendas, enmiendas COVID. Precisamente las que me ha traído a la cabeza el impacto que ha tenido el COVID. Aquí tenía para poder mostrarosla, pero bueno, no sé si es posible que se pase el manifiesto. Porque quizá sería más fácil de seguirlo si hubiera un botón. Como no íbamos a utilizarlo al final, pues bueno, entonces hay que avanzar en la presentación hasta llegar a este manifiesto por las bibliotecas. Estas eran las diapositivas que había seleccionado, pero que al final no he utilizado. ¿Qué diapositivas necesitas? Bueno, pues ya la verdad es que no sé. Bueno, continúa adelante, sigue pasando las diapositivas, Paulo Coelho. Sigue, sigue, sigue adelante hasta que llegue el manifiesto. La metáfora. Esto es, ya está, aquí está. Y a partir de aquí, una vez leído cada punto, haré una reflexión. Si me dais el botón, lo puedo hacer yo, bueno, lo veo un poco más o menos. Bueno, vayamos al manifiesto por las bibliotecas, Extended Mix. Esta es la pregunta que me gustaría responder. ¿Por qué estar a favor de las bibliotecas? Una, porque están llenas de libros. Este es, sin duda, el motivo más evidente para estar a favor de las bibliotecas por parte de un letrerido como yo, al menos, pero no el único. El caso es que, además de todos esos libros, las bibliotecas han llenado de otras cosas estas últimas décadas. De películas, de discos, de cómics, de arte, de exposiciones, de conferencias, de talleres de lectura y escritura, etc. La biblioteca no es ya solo el libro, pero sigue teniendo aún el libro en su centro. ¿Y cuál es la enmienda que le hago a este primer punto? Sí, porque están llenas de libros, las bibliotecas, decía en el primer punto del manifiesto. Pero con el cierre de las bibliotecas se cerró esa puerta, ya que no se podían sacar libros, al menos los libros analógicos, que son los que utilizo yo principalmente. Ya sé que esto es muy anticuado, pero me he sentido muy huérfano en ese sentido con el cierre de las bibliotecas. Afortunadamente, mi condición de hombre de librería del pasado implica tener suficientes reservas de libros en casa. Y no me faltan libros que leer, porque no nos engañemos. La mayoría de las bibliotecas personales están llenas de libros que no hemos leído, más que de libros que hayamos leído. Al fin y al cabo, una biblioteca personal no es una recolección de conocimiento personal, sino más bien un proyecto. Es algo mucho más. Como decía el filósofo francés George Didi-Huberman, lo que nos hace humanos no es leer un libro, sino una biblioteca, leer una biblioteca. Y no es difícil, solo necesitas tiempo. Y eso es lo que no nos sobra, añado yo. Y bueno, tenía muchas cosas pendientes que yo quería hacer. Y a mí lo que más me ha ayudado, y lo he reconocido en algún artículo, ha sido el leer, el tomar una asignatura pendiente que tenía yo, el Middle March gigante de George Elliot y leerlo, que me ha hecho una compañía maravillosa en casa. Afortunadamente lo tenía comprada y tenía el libro en casa. Pero bueno, tengo que reconocer que la red de lectura pública de Euskadi reaccionó con bastante rapidez, facilitando el acceso a la e-biblioteca, e-libriotequía, y ampliando algo la oferta, tanto en el campo de los libros como en el de las películas. Pues imaginaos, si antes de la pandemia el préstamo electrónico de la comunidad autónoma vasca era de 6.000, 7.000 ejemplares de media, en abril la cima de encierro alcanzó casi los 28.000 ejemplares de préstamo. Aunque por supuesto la oferta sigue siendo en ese ámbito muy limitada, comparando con ello. Y además, claro, yo amaba el papel, como dice la canción. Y en este punto, en segundo punto, porque me gustan las bibliotecas, porque son refugios privilegiados del silencio, en un contexto social dominado por el ruido urbano, por esa costumbre tan vasca española de dialogar gritando, por la omnipresencia de la música enlatada, que ha llegado incluso a los ambulatorios, a pesar de los viejos carteles de la enfermera con el dedo en la boca, y por el alto nivel de decibelios en general, las bibliotecas contra viento y marea siguen optando por el silencio relativo, de acuerdo, pero silencio al fin y al cabo. De hecho, se está convirtiendo en uno de los pocos espacios públicos de nuestra sociedad en los que sigue reinando el silencio, y solo por eso diría que las bibliotecas cumplen una importante función. Bueno, en este punto no hay duda de que con el encierro el silencio de las bibliotecas se hizo absoluto, incluso demasiado, porque ahora me doy cuenta de que el silencio de una biblioteca, como dice Susan Orlean, no es realmente un silencio completo. El ruido más pequeño que producen al quitar o colocar los libros de la estantería, el murmullo que se oía al pasar las páginas, las conversaciones en voz baja, el silencio absoluto como el poder absoluto, no sé si corrompe, pero a mí, por lo menos, me parece que es terrible en el caso de las bibliotecas. Vayamos al punto número 3. Porque, teniendo en cuenta que la deriva económica de nuestras sociedades es cada vez más excluyente, estoy a favor de las bibliotecas, porque siguen abiertas para todo el mundo y ofrecen acceso a la cultura, también a los que tienen menos. Cuando la brecha de la riqueza y también la digital es cada vez más amplia, en esta fase del capitalismo neoliberal, las bibliotecas se han convertido en un refugio, hasta el punto de llegar a ser a veces una rama de los servicios sociales. Y aunque esto sea una mala señal, porque cuenta nada bueno, el modelo en que organizamos nuestra sociedad es a la vez algo a tener en cuenta, porque habla muy bien de la biblioteca como institución. Y mi enmienda o mi nota a este punto es que, ok, las bibliotecas suelen estar abiertas a todos y muy democráticamente se cerraron para todos, al menos físicamente. El préstamo electrónico fue fomentado, etc. Pero se abrieron para todos y todas después. Es decir, el esfuerzo de E. Liburuteguía ha sido encomiable, claro, pero esa gente socialmente vulnerable que encuentra refugio en la biblioteca física no suele ser la que tiene un acceso más fácil a Internet. Y en todo caso, perdieron la protección que les otorgaba el edificio. Y si algo ha quedado tocado en la vuelta gradual a la nueva normalidad, es el espacio físico, que al fin y al cabo se ha reducido o no se ha abierto del todo. En la biblioteca que yo utilizo con más frecuencia, que es grande en Vitoria, por ejemplo, la sala de lectura de prensa y revistas, la sala más frecuentada por esas personas, jubilados y desprotegidos, no se ha reabierto por problemas de espacio. De hecho, en las salas donde más circulación hay y por motivos de seguridad. Cuarto punto. Porque en un contexto en el que la mercantilización de la vida se extiende cada vez más, las bibliotecas siguen siendo gratuitas. Por eso soy partidario de las bibliotecas. Porque, como dice Sadismith, las bibliotecas bien gestionadas están llenas de gente porque lo que ofrece una buena biblioteca no se puede encontrar fácilmente en otra parte. Es decir, un espacio público protegido en el que para estar no hay por qué comprar nada. Y el quinto punto, que está relacionado con el cuarto, porque las bibliotecas son símbolos de lo público. Es cierto que también existen bibliotecas y archivos privados, pero normalmente el acceso a los mismos es más restringido. La biblioteca sigue siendo fundamentalmente una institución pública, es decir, un espacio gestionado por alguna institución pública, pues un ayuntamiento, una diputación. En tiempos de privatización, externalización y en general de retroceso de lo público, las bibliotecas siguen manteniendo al menos en parte el espíritu de aquello que se denominó el estado de bienestar. Y no de manera precisamente pasiva, como demostraron muchas bibliotecas cuando se produjo el conflicto del canon hace ya unos años. Bueno, al punto número cuatro y al quinto, pues no les añadiría ninguna observación especial, la verdad, porque me parece que la pandemia, por su carácter extraordinario, se ha equiparado de forma similar tanto en las bibliotecas como en la sociedad en general. No sabemos cómo protestar, cómo rebelarnos, cómo luchar en una situación de excepción en la que la salud de todos peligra. No sabemos cómo actuar, cómo rebelarnos, teniendo en cuenta que la salud de todos peligra. Yo al menos no tengo ninguna receta para ello. Y además de reivindicar el regreso a las bibliotecas y reclamar que de alguna manera aumente el gasto en cultura y reclamar más espacio para la cultura. Ante ayer el crítico de arte Ismael Manterola en el periódico Berría insistía en referencia al mundo del arte, pero yo creo que también puede aplicarse tanto a las bibliotecas como a las exposiciones y a los museos. Y Ismael Manterola decía esto. La tendencia anterior ha estallado y el sistema del arte, que era muy precario entre nosotros, no va a poder perdurar mucho el sistema de la cultura. El término industria cultural que hemos oído repetidamente de boca de las instituciones durante los últimos años no tiene futuro. El sistema del arte y de la cultura en general debe organizarse de otra manera. Fuera de la lógica capitalista, me atrevería a decir, y me parece clave además. Estudios procedentes de Europa subrayan el agotamiento y la impotencia de la gente y proponen iniciativas culturales como antídoto. Middlemarch. Hay que reivindicar que invertir en cultura es tan importante como meter dinero en ciencia. Al punto 6. ¿Qué comentario os le hago? El punto 6 sobre trabajar en red. Estoy a favor de las bibliotecas porque han aprendido a trabajar en red. Una biblioteca ya no es solamente una mera biblioteca, sino que gracias al préstamo de las bibliotecas y otro tipo de labores se pueden realizar actividades como estas. Y las bibliotecas se han expandido mucho a nivel mundial. Y esa relación además es horizontal. Y es una enseñanza porque en este momento en el que el poder está cada vez más concentrado y más polarizado. Séptimo punto. Estoy a favor de las bibliotecas porque se dedican a la crítica literaria. En un contexto en que las pequeñas librerías están desapareciendo con frecuencia en favor de cadenas al servicio de grandes grupos y en un momento histórico en el que la crítica literaria está en decadencia, bien porque se haya convertido en una prolongación de la propaganda publicitaria, bien porque en las reseñas prevalece el amiguismo o menos habitualmente la enemistad. Lo cierto es que la selección que suelen llevar a cabo los empleados y responsables de las bibliotecas en sus mesas o expositores o en las páginas web para ayudar a sus usuarios puede llegar a ser una crítica más fiable que la de los agentes citados. Hubo un tiempo en que esa labor de selección en parte la realizaban las pequeñas librerías y por eso nos convertíamos en clientes fieles de las mismas. Hoy día algunas bibliotecas desempeñan cuando renuncian a la tiranía del bestseller esa humilde función de separar el grano de la paja. Y aquí, bueno, no sé cómo voy de tiempo. Bien. es que aquí mi enmienda era la siguiente, era bidireccional. Por una parte, me parece que las bibliotecas tienen una función de fomentar la cultura seria. No estoy diciendo con ello que no tenga por qué comprar bestsellers y que no tenga que comprar blockbusters y darlos en préstamo. Pero lo que tendrían que hacer las bibliotecas es un poco actuar a modo de contrapeso de lo que hace el mercado porque, lo siento, no es lo mismo George Eliot o Eva García Sáenz de Horturi, no es lo mismo The Wire que Benny Hill, no es lo mismo Fan House de Alison Batchel que One Piece de Chiro Oda. Y quizá no estoy diciendo, bueno, ya sé que en las bibliotecas siempre que hay esa tensión de atraer a los clientes, buscar un equilibrio entre lo que le gusta a la gente y la alta cultura, es decir, de caminar fuera de lo que nos marca el algoritmo. Y la segunda cuestión que quisiera apuntar es que ese hit humanista que tienen las bibliotecas, a mí me gusta mucho, pero tal y como están las cosas en este momento, a mí me parece que el ámbito de la ciencia también, que es parte del humanismo y teniendo en cuenta todo ese magufismo que existe, ese terraplanismo, es manifestaciones antivacunas, delirios conspiranoicos como la pandemia, por ejemplo, pues todo eso también hay que cuidarlo en las bibliotecas a través de los fondos bibliotecarios, no solamente la formación humanista pura, sino también superar esa frontera entre las letras y la ciencia. Punto número 8, porque las bibliotecas son un lugar en el que sin dar la espalda a la revolución digital, la cultura analógica sigue viva. Bueno, ya lo sé, de hecho, muchas bibliotecas se han convertido en una extraña y atractiva mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, en la medida en que han permitido la introducción de los diferentes aspectos de la cultura digital, pero siempre sin renunciar a la materialidad del soporte físico que tanto apreciamos los viejunos como yo, el libro, el CD, el DVD, sin renunciar a esa materialidad. Y algo que me parece reseñable y cada vez más importante en un mundo cultural que se está desmaterializando cada vez más. Ya sé que aquí los partidarios de la lectura digital me dirán que soy un abuelo cebolleta, pero bueno, no lo puedo evitar. Es decir, la pandemia, bueno, yo soy profesor y la pandemia siempre nos ha llevado a estar enfrente de la pantalla. Para mí, Middlemarch, si ha sido un descanso y si ha sido un bálsamo para mí, ha sido porque lo he leído fuera de la pantalla, lo he leído en papel, lo he leído directamente del libro. Es decir, y no solo eso, porque yo también soy muy aficionado a la ciencia ficción y de joven leí una novela que me impresionó mucho que quizá la conoceréis que es El cántico por San Leibovitz de Walter M. Miller. Lo leí en castellano, por supuesto. Y es una novela donde hablan de un futuro apocalíptico y a mí me impresionó mucho porque una especie de monasterios dispuestos a ser gracias a esos monasterios se pudieron conservar las bibliotecas y los restos de la cultura antigua. Y yo no puedo evitar pensar que si en un colapso civilizatorio si, por ejemplo, desapareciera la electricidad y por tanto se borrara todo lo que hay en los servidores en la nube, pues sería mejor conservar algo en el soporte físico. Por eso, yo creo que no tenemos que renunciar a la materialidad por si acaso. Eso porque yo soy muy apocalíptico y me gustan ese tipo de cosas. Bueno. Punto número 9. Porque a los que además de ser retraeridos o simples lectores nos gustan los libros en sí. Nos ofrecen una oportunidad inmejorable para ahorrar espacio en casa. Hay que admitir que si no eres rico o uno de oiga el momento en que todos los libros adquiridos desbordan la capacidad de un hogar más o menos normal y a falta de una segunda o tercera vivienda ya no hay sitio para uno más. Si no se quiere multiplicar hasta el infinito las estanterías o no se tiene tendencia al expurgo, muchos amantes de los libros sufrimos ese síndrome bibliográfico de diógenes y se desea permanecer fiel al libro de papel, el servicio de préstamo de las bibliotecas puede ser un excelente sucedáneo. Bueno, afortunadamente tenemos bibliotecas llenas de libros sin leer 10. Me gustan las bibliotecas porque son uno de los principales impulsos para la socialización de la literatura vía talleres o clubes de lectura presentaciones e iniciativas similares. La lectura es un acto solitario pero posee un aspecto social que normalmente se realiza una vez terminada la misma y que para mí es en cierto modo un aspecto inalienable del mismo acto de leer en cierta medida por lo menos compartir, debatir lo leído. Las bibliotecas además de poner los libros a nuestra disposición son una de las principales organizadoras y son las únicas de estos actos colectivos en torno al libro y por eso hay que agradecer su labor en mi opinión. De acuerdo. Y aquí ya sé a mí me ofrecieron llevar el club de lectores al ámbito digital y yo me negué porque para mí sigue siendo una acción física que la hacemos con el cuerpo. Para mí leer no solamente algo que se hace con los ojos sino que también es algo que se hace con el cuerpo. Bueno, seguramente porque me estoy convirtiendo en un viejo. punto número 11 y ya que estamos hablando del aspecto social de la lectura ¿cómo olvidará que el otro argumento a favor de las bibliotecas el que lo señala como lugares míticos para ligar? Aunque recordando lo comentado en el punto 2 para hacerlo siempre en silencio a través de miraditas gestos y mensajes analógicos y o electrónicos etcétera lo que siempre hace que todo sea más excitante. He señalado que son míticos porque a mí a decir verdad jamás me ha ocurrido nada de eso aunque juro que he oído muchas historias al respecto y con ello con el cierre y con Tinder Grindr Badoo con todas las aplicaciones para ligar yo creo que está condenada la biblioteca a ser un lugar para ligar. De acuerdo vayamos al punto número 12 porque aunque las bibliotecas son por definición lugares ordenados tienen a su vez algo de caótico. Admito que este es un argumento bastante personal y quizá intransferible porque yo mismo soy un lector desordenado no muy sistemático me gusta saltar de un tema a otro de un género a otro y qué mejor sitio para continuar siendo ese tipo de lector que una biblioteca en efecto puede afirmarse como una especie de prueba que no hay dos bibliotecas absolutamente iguales ni en cuanto a los fondos ni en cuanto a la clasificación o distribución espacial de los mismos al margen de algunas líneas generales que siempre son de agradecer claro lo que permite algo que el algoritmo en principio no ofrece por sí mismo pasear aleatoriamente entre los estantes es decir la posibilidad de convertirse en un flaner de libros y otros productos culturales y luego tenía otro par de puntos pero pero ya he hablado sobre uno de ellos en cierta medida sobre la metáfora cuando os he leído el texto de la metáfora y bueno de todas maneras bueno seguramente os lo enviaré para que lo tengáis a mano porque no me faltan cinco minutos y si no estoy equivocado y por tanto digo bueno todo es negativo como veis todo negativo nada positivo bueno yo bueno seguramente yo lo que tengo en la cabeza es un tipo de biblioteca y ya sé que las bibliotecas se están transformando y que se están convirtiendo en algo diferente quizá tendrá el mismo nombre biblioteca o tendrá otro nombre diferente y seguramente ese futuro no será peor pero sí que será diferente sospecho que no va a ser mi tipo de biblioteca es decir el tipo de biblioteca que hemos vivido entre las décadas de 1980 y 2020 y por tanto ya que he venido aquí a hablar ante vosotros bueno he aportado algo bueno a la pandemia al ámbito bibliotecario algo positivo bueno me he estado estrujando la cabeza para pensar en algo positivo luego seguramente los que hablarán más tarde afortunadamente traerán buenas noticias en este campo y por eso yo estaba bastante tranquilo con mi pesimismo habitual pero yo como usuario porque yo no soy bibliotecario como los que me vendrán a continuación y yo como conductor de un club de lectores de una biblioteca que es lo que más me relaciona con la biblioteca y con los trabajadores de una biblioteca me cuesta encontrar de un lado bueno pero por las razones que he mencionado anteriormente de encontrar una se me ocurre que tal vez los libros de Paulo Coelho de Perón de Reverte o de García Sáenz de Urturi es decir los más prestados estaría bien que tuvieran que pasar 14 días en las cajas por lo que así se abriría una rendija para que alguien casualmente tenga que coger un libro de Thomas Mann o Virginia Woolf o me da igual de algún autor fuera de todo canon y minoritario en su lugar y bueno no se me ocurre otra cosa en cualquier cosa tirando del hilo de esa idea he escrito un cuento breve en exclusiva para este acto quizá no soy un muy buen orador quizá soy hiper malo hablando sobre las bibliotecas y quizá también soy un mal escritor pero me siento mucho más cómodo escribiendo ficción y por eso os voy a leer el cuento llamado El plan y con eso termino mi intervención si os parece bien de acuerdo voy a beber un poquito de agua el plan aquel bestseller llevaba meses en las listas de los libros más vendidos a Peter no le gustaba nada detestaba la prosa ampulosa de su autor y la insustancialidad de las novelas que perpetraba pero no tenía más remedio que aceptarlo los caprichos del mercado siempre son inescrutables lo que Peter no podía soportar sin embargo era saber que aquella mala novela era a sí mismo la obra más prestada de la red de bibliotecas de su ciudad como usuario habitual había tenido ocasión de comprobarlo por las conversaciones que escuchaba alrededor del mostrador de préstamo y horror de horrores porque un par de veces había visto con sus propios ojos que los bibliotecarios dos distintos recomendaban la novela a los usuarios la página web de la red de bibliotecas se lo confirmó el libro se encontraba entre los más prestados de los últimos meses en casi todas las sucursales entonces llegó la pandemia y las bibliotecas cerraron Peter las echó mucho en falta le encantaba vagar y perderse entre las estanterías tentar encuentros bibliográficos inesperados e incluso examinar la mesa de novedades que preparaban los bibliotecarios aunque desde que vio que recomendaban aquel libro su fe en la institución se había tambaleado un poco la cuarentena en todo caso le sirvió para olvidarse un poco de aquel disgusto había mayores problemas en el mundo un día sin embargo y más tarde de lo que hubiera querido las bibliotecas abrieron sus puertas de nuevo y Peter se presentó desde el primer instante en la biblioteca de su barrio para hacer su ronda con todas las limitaciones que imponía la situación claro está y para tomar en préstamo los libros los DVDs y o los CDs que pudiera después de devolvernos que había tenido desde hace unos meses en su casa entonces se dio cuenta de dos cosas la primera que lo único que hizo la usuaria que tenía delante de él en la cola fue pedir aquella novela lo que le recordó cuanto la odiaba y la segunda tal y como amablemente le indicó el bibliotecario que estaba en el mostrador que tenía que depositar los préstamos a devolver en una caja de cartón pues debían pasar una cuarentena de 14 días antes de poder ser dados de nuevo en préstamo entonces entonces se le ocurrió el plan después de comprobar por medio de internet la disponibilidad de aquella novela iría cada día una sucursal distinta de las redes bibliotecas municipales cada día tomaría prestado un ejemplar de aquel maldito libro y lo devolvería al siguiente para a continuación acudir a otra sucursal y repetir la operación y así sucesivamente reservándolo electrónicamente si fuera necesario hasta dejarlos todos fuera de circulación al menos durante 14 días y volver a empezar de nuevo después de recorrer todas las librerías de la red de ese modo pensaba los usuarios imposibilitados de tomar prestado aquel libro y empujados necesariamente a buscar una alternativa tendrían una mínima oportunidad aunque fuera por casualidad de leer literatura de verdad en cualquier caso no leerían aquella basura Peter pudo comprobar satisfecho la marcha de su plan tras consultar el catálogo electrónico a las dos semanas de empezar todos los ejemplares de la red aparecían etiquetados como no disponibles entre comillas las cosas estaban funcionando a la perfección o eso pensaba hasta que la página web de la biblioteca le informó de que a causa de la gran demanda que estaba teniendo últimamente aquel libro la institución había decidido aprovechando una generosa donación que el autor mismo había realizado encomiable ejemplo de la nueva ola de solidaridad cultural post pandémica probó proveer a cada sede de la red de nada menos que 10 ejemplares de aquel título y que en señal de agradecimiento la novela se propondría en los programas de todos los clubes de lectura de las bibliotecas municipales y que incluso se realizaría un maratón de lectura de la misma cuyo colofón sería precisamente la conferencia que el autor iba a ofrecer en streaming desde su mansión de la costa por supuesto en torno al papel esencial que las bibliotecas habían tenido en su vida y su formación literaria gracias 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 por vuestra atención perdón por alargarme gracias Iván bueno ahora vamos a comenzar con las presentaciones los vídeos de presentación de los otros participantes antes Iván voy a hacer la presentación muy breve de los participantes porque su información está en la página web y no creo que sea adecuado el alargarnos con presentaciones con sus biografías etcétera bueno el próximo colega proviene de Galicia se llama Cristina Novoa y voy a pasar a castellano he tenido un lapsus ahora ya paso al castellano bueno Cristina Novoa estará con nosotras y nosotros nos explicará sobre su red escolar y las cosas que hacen en Galicia luego tendremos posibilidad de hablar con ella pasa a castellano tendremos a Cristina Novoa con una con su intervención que se llama la biblioteca escolar una oportunidad en tiempos de pandemia el caso gallego Cristina está al frente de la asesoría de bibliotecas escolares que pertenece a la consejería de educación de la Junta de Galicia y bueno la verdad que hacen un trabajo impro para fomentar e impulsar las bibliotecas escolares dentro de la red educativa bueno vídeo a Harriet a Urrera buenos días buenos días gracias a la organización por acordarse de las bibliotecas escolares gallegas para participar en esta en esta celebración del día de la biblioteca para nosotros es un placer dar a conocer el trabajo que se está haciendo en los centros educativos gallegos y un poquito pues lo que se hace desde la administración educativa para que para que los centros tengan los recursos y los medios y el asesoramiento necesario para funcionar os voy a hablar un poco con tras unas pinceladas previas de de qué bibliotecas escolares estamos hablando os voy a hablar un poco de tal como me me pidieron de cómo han ido haciendo cuál es ha sido la actividad de las bibliotecas en estos tiempos extraños que nos ha tocado vivir y un poco con perspectivas un poquito de futuro os voy a también a compartir una pantalla iremos intercambiando pantalla a ver si si me da tiempo a contaros un poco todo lo que tengo preparado bien este el título que le he puesto la biblioteca escolar una oportunidad en tiempos de pandemia el caso gallego por aquello de que algunas veces no dicen el caso gallego bueno pues el caso gallego pero sobre todo la oportunidad enfocar en la palabra oportunidad porque sí que creo y estoy convencida de que la biblioteca escolar es una oportunidad en cualquier momento pero justamente en estos tiempos ofrece múltiples oportunidades para seguir trabajando en lo que nos toca que es la educación que es la lectura que es la educación en información y además tiene otras ventajas que iremos viendo con algunos ejemplos la imagen es del ilustrador Oscar Villán premio nacional de ilustración que fue hace muchos años cuando era muy jovencito y que es uno de nuestros colaboradores a ver si va bien bueno antes de nada ya sé que se está utilizando mucho en estos tiempos la palabra resiliencia pero lo cierto es que yo considero que las bibliotecas escolares tienen esa capacidad ¿no? son organismos vivos y que se adaptan a las peores circunstancias con una resiliencia comprobada contra todo pronóstico muchas veces contra muchos vientos y mareas existen dan apoyo al profesorado al alumnado a las familias su trabajo con la lectura y con la información ayuda a la creación de ese sustrato sobre el que crecerán otros árboles otros bosques el conocimiento ojalá es al final una imagen que a mí me sirve para hablar de esa biblioteca como organismo vivo y necesario el año pasado el curso pasado sabéis que en ámbitos educativos hablamos mucho por cursos en el curso 2019-2020 el lema de la biblioteca de las bibliotecas escolares gallegas a través de todos los años tenemos un lema lanzamos un lema para toda la red de bibliotecas escolares y con una ilustración de un ilustrador profesional bueno pues el lema era biblioteca escolar viveiro de ciudadanía vivero de ciudadanía y como veis el ilustrador Oscar lo que hizo fue a través de una serie de viñetas reflejar algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo algunas de las propuestas que las bibliotecas escolares pueden hacer a la comunidad educativa el decir por eso aprovechando que están ahí los logos que el programa de bibliotecas escolares gallegas depende de la consellería de educación de la Junta de Galicia ¿de qué bibliotecas estamos hablando? desde el año 2018 y siguientes en todas las instrucciones de principio de curso que se distribuyen a los centros educativos para la organización y el funcionamiento de la biblioteca escolar ya se habla de que el espacio de la biblioteca deberá organizarse en función de las prácticas que interesa incentivar y en lugar de dedicar todo el espacio a mesas y sillas y mobiliario adecuado pues hay que pensar en la circulación hay que pensar en distintos espacios bueno un poco lo que tenéis ahí en esa cita y ir pensando ya en que los propios espacios faciliten el diálogo la participación activa y la comunicación que son imprescindibles para todas las actividades y todos los objetivos que esas bibliotecas se tienen que marcar desde el año 2005 que se puso a andar el programa de bibliotecas escolares de Galicia se está trabajando por una biblioteca para el alumnado actual ese cartel de Manuel Lariño es del año 2008 y ya nos hablaba de una biblioteca un poquito diferente de hace ya 15 años más de 15 años acorde con las nuevas necesidades educativas y para una sociedad de la información y de la imaginación diversa, compleja y en constante evolución todos los años como os decía lanzamos una serie de lemas con un cartel que va a todos los centros educativos gallegos y ahí tenéis algunos en los que de alguna manera sirven de ejemplo de esa intención de hacer de las bibliotecas escolares espacios de integración de las ciencias y de las humanidades paralelamente al programa de bibliotecas escolares se puso en marcha en el año 2006 un programa de para el fomento de la lectura en ámbito educativo se trataba de poner en valor la experiencia de la lectura como veis ahí mejorar hábitos de lectura de la población escolar y estimular la lectura comprensiva y la autonomía de las personas lectoras y especialmente a través de recursos para el profesorado para que el profesorado tuviese suficientes recursos atractivos para realizar su labor de fomento de la lectura de qué bibliotecas estamos hablando bibliotecas que hacen intervenciones en los espacios para una mayor diversidad de oportunidades de aprendizaje donde es posible hacer cosas diferentes cosas habituales y otro tipo de actividades pero la biblioteca escolar es un espacio para el multialfabetismo y ahí vemos a distintos niños y niñas en distintos situaciones de contacto con la lectura con la lectura en papel la lectura digital la lectura de información y otro tipo de materiales que luego veremos la biblioteca es un espacio para trabajar contenidos curriculares si no es entonces no estamos hablando de una biblioteca escolar actual que es la que necesitamos aparecen los nuevos rincones los nuevos servicios un laboratorio de ciencias un espacio maker los juegos de mesa materiales para stop motion rincón de creación audiovisual etcétera lo analógico y lo digital la prensa el vídeo la radio la educación mediática están presentes no vamos a decir en el cien por cien de las bibliotecas de los centros gallegos pero sí que en un porcentaje muy amplio y estamos y algunas de ellas están ya en unos niveles de total actuación en este sentido y otras van avanzando la lectura finalmente está presente en todas las actividades los clubes de lectura lecturas compartidas familias lectoras son actividades habituales en las bibliotecas escolares gallegas bien esta presentación es horrible era solamente para recordar que estábamos trabajando en estas cosas a la altura de marzo de 2020 y llegó la COVID y se cerraron los centros y hubo restricciones a la movilidad etcétera etcétera cosa que todos conocéis y nos encontramos en la primavera en el mes de marzo que son unas fechas que si en todas las bibliotecas pues son muy señaladas porque hay un buen número de propuestas que conviene aprovechar para llamar y vincular a nuestros usuarios y usuarias a la lectura pues claro en el ámbito educativo y en Galicia concretamente pues se juntaron muchas cosas entonces nosotros lo que hicimos bueno como veis ahí hay una serie de fechas que son pues entre marzo y mayo las bibliotecas escolares están en plena ebullición y entonces lo que por un lado lo que nosotros desde la asesoría de bibliotecas escolares que no os dije que es un poco lo habrán dicho en la presentación que es un poco desde la administración educativa la unidad de un equipo desde el que nos encargamos de gestionar estas actividades y al mismo tiempo asesorar a los centros en fin gestionar todas las todas las propuestas de la administración educativa gallega para el fomento de la lectura y el apoyo a las bibliotecas escolares bien pues desde ahí nos planteamos primero estar atentas a aquello que estaban haciendo los centros si seguían haciendo cosas muy desde el principio y vimos que seguían haciendo cosas no en toda no en todos los centros pero si en una buena parte y por otro lado al mismo tiempo nosotros ir haciendo propuestas de manera que desde las bibliotecas escolares gallegas pues pudiesen seguir trabajando y se siguiesen sintiendo acompañados así por ejemplo para el día del libro que hubo una serie de propuestas por nuestra parte y tal pues por ejemplo os pongo un ejemplo en un centro pequeñito que está en la provincia de Orense de Oceimnos a Señora de Xubencos en Bogorás pues la propuesta que hace desde la biblioteca cuando ya estaban confinados los niños y las niñas era leendo en familia poesía o libros de natureza es decir le proponen a las familias que digamos se hagan un pequeño vídeo o se hagan unas fotos leyendo en familia este tipo de materiales o bien poesía o libros de naturaleza y si todo va bien y se nos abre el vídeo pues podemos ver un ejemplo de un pequeño trocito que las familias colaboran mandan sus fotografías y después el centro en la biblioteca los editan y tienen ya pues una un producto audiovisual que sirve de de apoyo de reclamo de un poco de vinculación a de los críos y de las crías con con su centro educativo que era una de las preocupaciones que en estos momentos había como veis es amplia hay una participación muy amplia todo esto está en nuestra página web aparte que yo después les voy a voy a dejar a la organización la presentación de tal manera que todas estas selecciones que yo he hecho pues las podáis las personas que estén interesadas pueden acceder a ellas esto está en la página web del centro bien eso como veis los niños y las niñas leen en su casa sus padres y digamos que se implican en una propuesta del centro y después el centro no solamente la prepara sino que también la difunde y la biblioteca pues está presente ahí a ver si se nos aparece bien por otro lado por ejemplo por el día del libro que hubo muchas actividades después si os puedo abrir y veréis la cantidad de actividades que hay tremendas pues en un centro que es Céis de Cervo que está en el norte de la provincia de Lugo también en zona rural pero un centro muy activo lo que hicieron fue proponer aquí tienen la actividad a ver si aquí tienen la actividad de como se llama acompañamientos lectores o apadriñamientos lectores en muchos centros gallegos entonces lo que hicieron fue proponer a los niños y a las niñas que siguieran haciendo esa labor de acompañamiento lector con sus compañeros a través de recomendaciones de lectura y entonces vemos aquí a un chiquillo a ver si va a la primera esta la tenemos que parar a ver si va a la primera Bua espuca este es un libro preferido porque contamos muchas curiosidades sobre distintos países pero ahora voy a contar las 10 que más me gustan Alemania el castillo y el rey Loco el excéntrico rey Luis II cuando construye este castillo de cuentos de hadas en Baviera en el que está inspirado el de la bella durmente de Disneyland bueno y él así pues va va durante un ratillo va leyéndonos acompañándonos en la lectura de ese libro que a él le ha gustado mucho y sus compañeros pues asisten a través de ese producto audiovisual que la biblioteca difunde asiste a ese acompañamiento a ese apadrinamiento lector bien vamos a ver si se cierran aquí hay este a ver bueno un poco complicado estos vídeos bueno otra actividad otro ejemplo de actividad en estos tiempos de confinamiento los centros educativos estaban en muchos de ellos inmersos en proyectos de carácter interdisciplinario que se desde la biblioteca se coordinan en este caso un centro muy activo que es el CEIP Canosa Rus de Coristán que una zona también rural de ya cerca de la Costa de la Morte tenían un llevaron a cabo durante el año pasado un proyecto que era amar o mar amar el mar entonces toda la actividad de las distintas áreas curriculares giraba alrededor pues de esta temática y en plástica en actividades artísticas pues estaban trabajando temas relacionados con el mar ¿qué pasa? pues que cuando se van a su casa la biblioteca sigue proponiendo actividades y lo que se les propone es que sigan haciendo sus actividades plásticas relacionadas con la temática con la que estaban trabajando ya con unas pautas que ya tenían y recordadas esas pautas pues que sigan haciendo sus actividades no vamos a abrir porque vamos y por otro lado pues otros otros centros pues por ejemplo oíes de Baladares de Vigo fue muy activo desde el primer momento porque ya lo es es un centro que trabaja mucho la educación en información la educación mediática de los chicos y las chicas pues ya desde el primer momento puso en marcha una bueno ya lo tenía en marcha lo que hicieron fue recordárselo a los alumnos y a las alumnas que tenían a su disposición el banco de recursos para trabajar la información por ejemplo eso que vemos ahí que es como subir un documento al aula virtual muchos otros ejemplos que también tienen en su página yo preparé una recopilación de la actuación de las bibliotecas escolares en este tiempo entonces por ejemplo en materia de lectura y de escritura yo os quería enseñar por ejemplo esta un CEIP de IO en la provincia de Pontevedra la propuesta es inventar historias con efectos especiales y vamos a ver si nos sale a la primera porque a veces estas estas aplicaciones tienen su su dificultad por ejemplo pues aquí dice que no responde entonces vamos a pasar de ella y vamos a volver a nuestra presentación vamos a ver lo siento mucho porque eran muy simpáticas yo si en otro momento podéis entrar porque se ven los chicos y las chicas de primaria hacen historias las graban con distintos métodos a veces es foto esta que os quería os quería enseñar una que era así como una especie de stop motion y hacen por ejemplo era un diario de la cuarentena y lo vamos a intentar otra vez porque me da mucha pena pero pero bueno sabéis que es que estos proyectos ah vale vamos a ver si es verdad si podemos entrar a la primera venga sin perder mucho tiempo bueno pues es un un ejemplo yo escogí este pero bueno habría otros para escoger vaya pues ahora dice que no se ve ay que pena ahora sí ahora si quiere si quiere si quiere bueno se ve que la que no va que no va bien entonces nada disculpad y ya lo dejo por el momento dejamos esta esta ir por ejemplo hubo distintas actividades de concursos de relato breve lo que os decía esto inventamos historias con efectos especiales y son pequeños vídeos donde los niños crean su historia la cuentan hacen efectos especiales porque debía ser algo que estaban trabajando en ese durante el curso por ejemplo clubs de lectura que siguieron funcionando como por ejemplo en un centro de primaria a ver si nos va a la primera en un centro que vimos antes el CEIP de Cervo pues clubs de lectura en línea y siguieron funcionando ellos tienen un club de lectura con los chiquillos del centro sobre todo quinto y sexto y ellos mantuvieron su actividad de club de lectura durante el tiempo de confinamiento después también los de secundaria como por ejemplo pues el IES Poeta Díaz Castro de Quitiriz que es un centro que está en la provincia de Lugo y donde también efectivamente como veis ahí pues a través del Hangouts pues lo que hacen es una bueno a ver si lo vemos vamos a la primera vaya se nos fue ahí está hacen un chat y nos lo reproducen y podemos ver pues como ellos a través del libro que estaban leyendo pues a través de los medios que tienen a su disposición los chicos y las chicas y la biblioteca pues mantienen ese vínculo con la lectura ¿no? cualquiera de los ejemplos que están aquí seleccionados hay muchos otros pero yo os hice una selección por si tuvieseis interés en compartirla en cuanto a lectura digital bueno lo primero que hicieron las bibliotecas antes de nada fue hacer una recopilación de recursos es decir lo primero que hicieron fue hacer una recopilación de recursos para poner a disposición de la comunidad educativa de todo tipo para poder seguir trabajando en casa para poder consultar de lectura digital etcétera nosotros tenemos como administración educativa tenemos un proyecto piloto de lectura digital que en este momento está en 50 centros esperamos que para el año que viene pues ya pueda estar en todos los centros que están en el programa de bibliotecas escolares y bueno pues en algunos centros lo que hicieron de los que están en ese programa que tienen acceso a esos materiales lo que hicieron por ejemplo esto que me parece muy interesante es que hicieron una especie de tutorial de cómo aprovechar desde casa pues muy bien la plataforma para que no solamente aquellos usuarios que ya lo eran sino toda la familia pudiese aprovechar bien la plataforma de lectura digital después por ejemplo otros recursos recursos para lectura digital también una selección de recursos etcétera me gustaba esto las bibliotecas sobre todo en primaria pusieron mucho empeño en que las familias colaborasen con la biblioteca con las propuestas que hacían y por ejemplo esta que salió desde el primer momento que era no se y para Cristina en Carvallo también en una zona rural de la provincia de Coruña que les propuso a los chicos y a las chicas desde la biblioteca y relacionado con un proyecto que tenían en marcha la realización de recetas de cocina que los chiquillos tenían que elaborar en su casa y además después presentar también la receta y bueno y pequeños vídeos donde hubiésemos un poco el resultado bueno primero el proceso y luego el resultado hubo bastantes colaboraciones y algunos de nosotros hicimos alguna de las recetas para ver cómo era la cosa y parece que funciona todo bien como veis ahí hay una una colaboración de las familias bien interesante bueno pues esa la biblioteca sirve también para eso pero al mismo tiempo pues estamos trabajando contenidos pues estamos trabajando escritura estamos trabajando medios etcétera o por ejemplo este ejemplo de la biblioteca Carlos Labraña que es un centro hace un Nicolás del Río de Cedeira un centro también en la zona norte de la provincia de Coruña que siguieron hablando siguieron trabajando lo que eran los mapas hicieron una búsqueda de tesoro bueno pero con los recursos que tienen y los chiquillos que tienen en sus casas pero siguieron trabajando os decía que muchos de ellos que estaban trabajando por proyectos siguieron no todos no todos tenían ni los medios ni tenían el personal tenía porque como sabéis aquí y ahí y en todos sitios el profesorado estuvo haciendo un esfuerzo ímprobo por seguir trabajando que los niños y las niñas siguieran vinculados a lo académico y no siempre era posible que la biblioteca pues estuviese al 100% como estaban algunas de las que os estoy mostrando pero por ejemplo estas que os he puesto aquí tienen continuaron con su trabajo digamos curricular pero en este formato en esta modalidad de proyectos interdisciplinares en la que participan a partir de una temática de un centro de interés participan con la metodología de proyectos participan distintas materias y distintas y todo el centro en la mayor parte de los casos quería poner por ejemplo algún ejemplo de por ejemplo el CEI de Leirado que es un centro de la provincia de Pontevedra que lo que hicieron fue terminar proponer durante esos meses una serie de actividades y terminar el proyecto que tenían que era sobre el agua con las propuestas que le iban haciendo los chicos y las chicas desde su casa con sus medios con sus dispositivos etcétera etcétera con las fotografías que hacían del medio acuático y bueno y se iba y le dieron un final a ese estando cada uno en su casa y le dieron un final a ese proyecto interdisciplinar al que estaban hablando en por ejemplo hay un proyecto muy interesante que hay también en Cedeira entre el CEI Nicolás del Río que hablábamos antes y un instituto que ya llevan varios años colaborando y que trabajan en este caso las verbas de Cedeira las palabras de Cedeira es decir digamos una recopilación de un vocabulario más próximo el más local en gallego y me parece muy interesante tanto los niños de primaria como los de secundaria recopilaban sus palabras especiales que solamente se dicen allí y en esa zona vaya y nos presentan un audiovisual que fueron recopiados y ya como veis participan todos desde los pequeños hasta los mayores cada uno graba un pequeño vídeo bueno me parece me parecía que era un ejemplo bien interesante no solamente de que siguieron trabajando sino que además aprovecharon los recursos que ellos tenían para seguir haciéndolo desde casa y la verdad es que da gusto ver si ahora esa palabra sería recoyeron toda amogada con achifánfano es sinónimo también de chintófano chirimbolo achadego hay como decir chisme bueno como veis de eso se trata y es un documento bastante completo y bien interesante bueno después otras actividades que se llevaron a cabo en estos días pues fueron sobre todo las que a mí me parece que son más interesantes es aquellas que siguen manteniendo las actividades de educación en información tanto para los chicos y las chicas como para las familias y ahí hay bastantes ejemplos por ejemplo el IES de Meaño pues entre otras muchos recursos pues aprender a mandar un correo a sacar una foto al cuaderno porque sabéis muy bien si estáis en contacto con un profesorado que mucho profesorado se quejaba de que es que bueno pues la educación digital no era tanta y tenían problemas hasta para enviarlas en algunos casos para enviarlas las actividades ¿no? a sus profesores ¿no? el banco de recursos que os hablaba antes del Instituto Baladares o en el IES un instituto IES A Xunquera de Pontevedra que hicieron una selección de recursos fantástica que la prepararon durante este momento pero que sigue estando a disposición de toda la comunidad educativa y como veis ya se llama el finetero amigo con lo cual ya nos dan una idea de por dónde van las cosas de cómo la educación en información está y hay un montón de recursos muy diversos para ejercicio físico para lectura para lectura de cómics para cines y serios como veis esta es la función de la biblioteca realmente de una biblioteca escolar para aprender desde casa arte desde casa cine bueno pues el profesorado después podía aprovechar al profesorado y al alumnado estos recursos para sus actividades a ver otras bibliotecas presentaron retos a las familias a los niños y a las niñas y por ejemplo voy a poner esta que me pareció especialmente emocionante un centro de educación especial de lo que se habló muy poco en toda esta época y se sigue hablando muy poco de qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó con el alumnado de necesidades educativas especiales y la atención a la diversidad un centro de educación especial que le propone también a las familias que los chicos y las chicas que tienen que ir a su casa pues hagan toda una serie de actividades y que las graben y que las expliquen y que de alguna manera se sigan vinculados con el centro y después lo que ellos hacen es con esas fotografías o esos pequeños vídeos montan su audiovisual que está disponible en su página web y que me parece un bueno me parece aparte de emocionante un trabajo fantástico y un trabajo de implicación de las familias fantástico y entonces unos están leyendo otros están haciendo cocina otros están ayudando en el jardín pero al final nos enteramos de qué es lo que es bueno después otros lo podéis ver en su web cuando queráis la radio tenemos un programa de radio en la biblio entonces las radios que en este momento en este momento del curso de ya 2021 bueno todavía nos ha salido la resolución de la convocatoria de este curso pero bueno serán unos 110 bibliotecas que tienen además una emisora de radio y lo que hicieron durante el curso pasado algunas de ellas fue mantener su actividad incluso algunas iniciaron su actividad en pleno confinamiento porque bueno pues estaban recién recién terminada la elaboración de la emisora bueno pues como veis aquí y esta es una muy interesante porque los niños y las niñas en este caso de primaria de un centro de primaria de Rianxo de Coruña estaban en su casa y desde su ventana podían hacer fotografías de lo que se veía desde su ventana y los que queríamos asistíamos a través de sus voces y a través de las imágenes que ellos fueron recopilando a que nos contasen cómo era Rianxo visto desde las casas cosa que me pareció muy interesante y muy a ver no sé si se oirá o lo vamos a ver aquí quizás porque bueno aquí están les pidieron imágenes y voz y entonces vamos a ver y bueno y los chiquillos fueron mandando sus fotografías desde sus casas y asistimos a lo que ellos veían en esos momentos de confinamiento y de no poder salir a jugar y etcétera etcétera bueno pues es una manera de que los niños y las niñas se sigan vinculados y además están desarrollando como veis contenidos relacionados con la alfabetización mediática con la escritura con la observación etcétera etcétera hay otros que empezaron los programas desde casa por ejemplo en el centro de Emilia Pardo Bazán da Coruña pues también empezaron su primera emisión la hicieron ya estando en confinamiento en pleno confinamiento bueno no la podemos ver no sé qué les pasa ahí pero ahora mismo debe irla estamos en temporal y no sé si no irá la red un poco tonta bueno también desde centros bueno en relación con la biblioteca inclusiva es decir con la atención a la diversidad se hicieron actividades o con biblioteca creativa biblioteca creativa es un programa que tenemos dentro del programa de bibliotecas escolares que lo que pretende es aparte de dotar de recursos a las bibliotecas que se involucran en este programa para también acompañarlos en una evolución de la biblioteca esa biblioteca factoría biblioteca laboratorio de ideas etcétera etcétera entonces por ejemplo os voy a poner el concurso de mascota en 3D que el C.I. Biersi de Rocío de Vigo pues no todo es digital también hay una mascota en 3D aquí hay mucho sentido del humor también y de recuperar que no todo tiene que ser digital también el 3D también es analógico y los niños y las niñas hicieron prepararon su mascota para la biblioteca en 3D y además hay algunos vídeos por ahí en lo que explican y presentan a su mascota que están muy simpáticos bueno hay un montón de actividades como os decía algunas algunas bibliotecas pues empezaron con su emisión la emisora de radio empezó en esta época y bueno pues llegamos a llegamos a a mayo y las bibliotecas había que resetearlas porque empezaba si bien no para todos el alumnado del centro empezaban a abrirse los colegios ¿no? nosotros desde el primer momento estuvimos muy atentos a lo que el ámbito bibliotecario fue elaborando de protocolos de propuestas de alertas también en relación con la apertura de las bibliotecas ¿no? y bueno pues efectivamente estuvimos atentas a toda la recopilación que hizo FESAVIZ en su momento y claro nosotros tenemos que apoyar a los centros que tenemos en el programa y entonces como decía lo primero que hay que ver es bueno los centros tienen que hacer una memoria de final de curso y tienen que preparar el año que viene entonces nosotros lo que les propusimos fue que hicieran una recopilación de cómo había funcionado la biblioteca en esos meses qué había pasado con ello y que se pusiera que se hiciera una reflexión una reflexión para que qué debía pasar para que la biblioteca siguiese siendo ese espacio de oportunidad y de aprendizaje para toda la comunidad educativa ¿no? y claro hicimos hincapié en dos cosas que a la hora de valorar lo que se había hecho y de preparar el curso siguiente había que pensar que la biblioteca como centro creativo de aprendizajes y vivero de ciudadanía sigue siendo válida porque había que ir enfrentando las ideas que empezaban a surgir y aparecían en los medios y empezaba ahí el ruse 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 que decimos se cayó de que la biblioteca es un espacio para hoy que estupendo para abrir un aula o se cierra la biblioteca que no pasa nada y ya tenemos las aulas para trabajar etcétera insistir en que la biblioteca en el modelo que estamos trabajando sigue siendo válida tengo que ir más deprisa que me queda muy poquito tiempo y el otro el otro punto importantísimo era que la alfabetización mediática informacional de la comunidad educativa era urgente ya no necesaria sino urgente por tanto había que enfocar la actuación para el año siguiente en estas dos líneas nosotros fuimos haciendo distintos materiales distintas documentaciones de apoyo al profesorado de las bibliotecas y os pongo ya la última que sería la carta de navegación que está en continua revisión en la medida que hay cosas que se van revisando pero bueno pues que en los protocolos que sería conveniente sería necesario implementar etcétera etcétera las instrucciones de principio de curso inciden en que la biblioteca escolar debe seguir siendo en la medida de lo posible el espacio de referencia para la lectura para la información y los aprendizajes es verdad que en línea y de acuerdo con lo recogido en las instrucciones tanto para los centros educativos como para las propias bibliotecas con las pautas de sanidad y educativas bien nosotros por nuestro lado pues seguimos insistiendo en lo que se puede hacer no en lo que no se puede hacer y entonces también vamos elaborando algunos documentos enfocar en lo que se puede hacer enfocar en lo que se puede hacer y empieza el curso y empieza el curso nuestro lema de este año es geografías lectoras en la biblioteca escolar geografías lectoras en la biblioteca escolar y una de las cosas que hicimos que pusimos en nuestra página es bueno este lema va a estar durante todo el año en las bibliotecas nosotros hemos dado algunas pautas y seguiremos bueno contribuyendo para que el profesorado tenga recursos para que pueda trabajar un poco en esta línea y volvemos a la lectura como actividad primordial nos interesaba volver a la lectura la radio hicimos una pequeña recopilación de experiencias de este tipo que os decía de radio en el confinamiento que podían ser pautas que podían darles ideas a otros centros se pusieron en marcha los programas que estaban previstos estamos en plena bueno pues ahora mismo grabación estos días de una actividad que va a ser telemática o semipresencial va a tener una parte presencial y otra telemática de los 102 centros que están en el programa de biblioteca creativa y en los encuentros tendremos una actividad que teníamos todos los años en el mes de noviembre muy potente pues vamos va a ser telemática es la primera aventura y se está organizando y parece que va todo bien y que ya tenemos a día de hoy todavía no terminó el plazo de inscripción y ya tenemos 700 pico personas inscritas las bibliotecas están poniendo en marcha sus protocolos ahí veis algún ejemplo el alumnado voluntario hay un programa que tenemos en las bibliotecas escolares tanto de primaria como de secundaria que da alumnos voluntarios el alumnado voluntario por ejemplo es el en las instrucciones de principio de curso recomendamos que sean ellos los que difundan los que preparen y difundan esas normas bueno por supuesto con la supervisión del profesorado y aquí vemos estos voluntarios de estos voluntarios de perdón desde el de Leirado que podemos hacer para usar a losa biblioteca o primero e visualizar as nosas mans por dentro por fora por o medio e unha volta pero ente así temos que tocar o menos posible os préstamos e as devolucións só se poden entregar o coñer con a vosa títora e que podemos facer no recreo teremos un día para vir que podero consultar afuera no tabuleiro esos cursos de primaria e podemos tocar o menos posible e podemos mirar si e podemos como veis cada biblioteca pues va dentro de las líneas de la línea marcada por la propia consellería e por las propias autoridades sanitarias pues van marcando en los institutos tambien el instituto por ejemplo Punta Candiera de Cedeira pues ha difundido sus normas de funcionamento de la biblioteca escolar o por ejemplo el instituto de Asunqueira número 1 de Pontevedra que tambien da a conocerlas el mecanismo para el préstamo a través de un correo electrónico etcétera aquí vemos las normas de bueno es un powerpoint que han difundido a través de su página web y con su con su información y tal las bibliotecas están en funcionamiento me gusta mucho esta fotografía es muy actual como veis de los primeros días del curso en este caso el instituto de Brión con sus normas de uso de la biblioteca y los chiquillos adaptándose perfectamente a esas normas de uso con todas las las nuevas rutinas que por ejemplo vemos en el IES Baladares que pues hay nuevas rutinas de uso de los recursos de uso de los espacios también no se pueden utilizar todos los los espacios bueno pero el profesor ha hecho un esfuerzo tremendo y con mucho dolor porque son bibliotecas muy amables muy amigables y tener que cerrarlas en parte o no poder utilizar todos los recursos ni todas las actividades pues bueno pues es verdad que duele como veis las bibliotecas van recuerda cubrimos el registro y lo colocamos los carteles en los juegos empleados es decir hay toda una serie de recursos y de prevenciones que hay que tener en cuenta obviamente pero las bibliotecas están abiertas uso obligatorio de mascarilla bueno etcétera lo que ya sabemos y ya para terminar pues que puede salir mal que me gusta a mí decir pues vale fundamentalmente que las bibliotecas escolares deben supeditarse a las instrucciones y pautas que establecen las administraciones para los centros educativos y claro ahí estamos las bibliotecas forman parte del sistema bibliotecario y deben seguir aquellas pautas generales que no interfieran con las del ámbito educativo entonces evidentemente nosotros estamos atentos a la recopilación de las pautas de apertura de IFLA a las del ministerio de cultura y a las del protocolo de la Junta de Galicia porque claro por ejemplo una de las cosas que no hay en las bibliotecas públicas de Galicia en las bibliotecas que dependen de la administración cultural de la Consejería de Cultura de Galicia no hay cuarentena se estableció que no había cuarentena a la hora de la apertura vamos ya en la nueva normalidad en las instrucciones de las bibliotecas escolares sobre todo para no estamos en consonancia con esa pauta pero para evitar esa especie de histeria que nos puede entrar de hoy cuidado que no se toquen los de cuatro horas de vamos de cuarentena de los materiales o que cada centro pueda estipular las medidas oportunas a partir de ese mínimo de veinticuatro horas y el resto es la distancia de seguridad las medidas que ya conocemos y que tal y las bibliotecas están abiertas algunas cerradas sí tenemos algunas bibliotecas cerradas en bien porque se necesitó espacio para un aula bien porque los inspectores decidieron que no había personal suficiente para atender todas las guardias del centro educativo y por tanto digamos que no se podía atender a las necesidades de ese instrumento tan fantástico que es la biblioteca escolar no se atendió y son poquitas y también algunas que los equipos directivos pues también decidieron que era mejor que no siguiese la actividad habitual el profesorado de los equipos de biblioteca está haciendo un esfuerzo tremendo para que los chicos y las chicas sigan vinculados a la lectura y están siguen las maletas viajeras las mochilas viajeras los préstamos de aula etcétera 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 en fin es un un ejercicio un esfuerzo a mayores que está teniendo el personal de las de las bibliotecas escolares gallegas porque sigan en funcionamiento e incluso hay algunas que no estaban nos llama mucho la atención porque cuando parece como que todo se cae pues no pues ahí no se cae se mantiene y además hay bibliotecas que estaban dormidas y están empezando a despertar y nos llaman y nos piden asesoramiento y etcétera etcétera es decir que en fin estamos en ese en este momento complejo para todos pero las bibliotecas siguen su camino siguen su rumbo y siguen funcionando por eso por eso que resistirse pues sí resistirse pero con mano izquierda y este es el logo que tenemos para bibliotecas escolares abertas a través del que en nuestra página web pues podéis encontrar con el hashtag con las redes sociales con el hashtag bibliotecas escolares galabertas todas las las actividades de las que os he ido hablando y que también podéis acceder a través de esta presentación cuando os la puedan disponer y nada más en principio muchas gracias bueno tamales ikus bezo aurkezpenarekin arazo etxobat zegon berak pantalla bat partekatzen aldu bigarren es da emisioan sartzen horregatikan bueno berak esan duen bezala nahi de zuenak aurkezpenan nahi de zuenak kristinak pasatzen digunean eta partekatuko dizuegu segia esan oso gauza interesgarria daude nik esteka batzuk jatxaltziatu ditut eta benetan proiektu batzuk ikustean mereziduela uste dut hor da bueno jakin dezazue aukera hori ere badagoela streaming bidez konektatuta zaudetenak zeo geita irulagun baditugu momentu ontan konektatuta baberdin jakin medialab abildu eta bakalera punto eus emailera eskaera egin eta zuei ere bidaliko dizuegu orain atxeden atokatzen zaigu eta male ez egoera gatik ezin izan dugu hemen txen prestatu beste tamezela elkarrekin kalakan aritzeko eta pixkat gauzak partekatzeko baina tartetxo hau daukagu atxedena atera behan badago kafetegi bat inguruan ere baditugu lekuak ordon aprobetsatu eta atera bai esan izan pixkatxo bat luzatuko dugun ola kampora atera behar dugun ogei gutxitan puntuan asiko gara berrizere vale hori da komentar que eso que la presentación de Cristina como habéis podido ver no se ha podido ver en la totalidad quien necesite o quien quiera verla que escriba al email medialab arroba tabacalera punto eus y le mandaremos la presentación y después la retransmisión otra vez en streaming en directo empezará en vez de a las 11 y media a las 11 menos 20 o sea 12 menos 20 perdón a las 11 y 40 vale pues nada venga es que ricasco a las 11 y 40 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 a las 11 y120 a las 11 y 70 a las 11 y 41 Gracias. 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 Los compañeros de Barcelona. Juanjo Arraz, que es el director de Acción Cultural y Educativa del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona. Y Julie Cervera, que es el director de la Biblioteca Vila de Gracia. Y bueno, la presentación que nos mandan tiene como título La adaptabilidad como herramienta contra la pandemia. Gracias. 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 Hola. Soy Juanjo Arraz, dirección de Acción Cultural y Educativa de las Bibliotecas de Barcelona. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Biblioteca Tabacalera de Donosti por invitarnos a las Bibliotecas de Barcelona a explicar nuestra experiencia de programación durante estos difíciles meses que hemos pasado. En todo el mundo de pandemia. Y lo hago desde una biblioteca de las nuestras. Justamente la primera biblioteca que desde que empecé mi trabajo en bibliotecas de Barcelona nos tocó inaugurar. La Biblioteca Vila de Gracia, que es una biblioteca que está en uno de los barrios más históricos y de más solera de Barcelona. Y me hace especial ilusión hacerlo desde esta biblioteca porque, como podéis ver a mi espalda, hay toda una serie de letras, símbolos, signos que pertenecen a la ornamentación, a la decoración que el arquitecto, Josep Llinas, un arquitecto renombrado y que ha hecho varias bibliotecas, no solo en Cataluña, sino fuera de Cataluña. Y este arquitecto le quiso dar a esta biblioteca, digamos, un toque especial en relación a resaltar la importancia de los alfabetos. Josep Llinas es un amante de los alfabetos, como tantos otros, y quiso que decoráramos la biblioteca con alfabetos de lenguas muertas, de lenguas que no existían. Y yo, que soy un ignorante en esa materia, como en tantas otras, pues tuve que hacer un trabajo de investigación muy interesante. Y siempre que tengo la ocasión de explicarlo, pues lo explico porque me parece una actividad muy entrañable y que luego tuvo un resultado muy bonito. Porque ahora, por ejemplo, con el director, con Julie, nos explicaba que las visitas escolares, pues también las hacen un poco explicando también, como línea conductora, pues lo que significan esos alfabetos. Bueno, explicado toda esta introducción, hoy la convocatoria, digámoslo así, era para hablar de cómo esta pandemia y el confinamiento y la interrupción de los servicios en las bibliotecas, cómo nos afectó y cómo, al menos desde Barcelona y desde muchas otras, pero en este caso evidentemente Barcelona, pues quisimos darle un poco la vuelta a esa circunstancia y no perder sobre todo la relación con nuestros usuarios. Bueno, la pandemia y sobre todo el confinamiento significó, pues claro, un cambio radical, me acuerdo perfectamente, de viernes a sábado, que se interrumpió. El viernes abríamos las bibliotecas con normalidad y el sábado ya las cerramos durante un montón de meses. Bueno, eso hizo sobre todo los primeros días, las primeras quincenas, las primeras semanas, un poco, yo creo que como todo el mundo, de cierta parálisis, los primeros días, pero enseguida nos quisimos poner las pilas para darle la vuelta a esa situación. Y evidentemente, desde las bibliotecas de Barcelona, que una de las características que han tenido siempre es tener una programación estable de actividades, pues desde los dos departamentos involucrados, trabajamos muchos días codo a codo, muchas horas, para intentar darle la vuelta a esa situación. Es decir, bueno, vamos a seguir ofreciendo dentro de lo posible una programación que sirva para seguir fomentando el uso de las bibliotecas, el uso de la lectura y que además sirva para no perder ese contacto que desde las bibliotecas seguimos queriendo tener. Porque por mucho que esta historia nos haya servido para explorar determinadas herramientas, que luego intentar explicarlos cómo lo enfocamos desde nuestra ciudad y desde nuestra red, pues bueno, no podemos olvidar eso, que las bibliotecas son espacios de relación, espacios comunitarios y que por tanto el contacto diario con el usuario es importantísimo. Yo creo que eso es un elemento que no podemos olvidar, por mucho que esta pandemia y esta situación haya significado un empuje que yo creo que, por ejemplo, nosotros necesitábamos y que nos ha ido súper bien para explorar todo ese camino de actividades en línea, de actividades digitales que hemos querido potenciar durante estos días un poco tristes, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista también profesional, yo creo que ha sido muy interesante porque, como os decía antes, eso ha servido para abrir caminos que en aquel momento teníamos un poco de forma anecdótica y no habíamos explorado por mucho que a veces lo dijéramos. Eso, como os decía antes, sirvió para, por ejemplo, hacer programas que hasta ahora teníamos muy consolidados, por ejemplo, pues la clásica hora del cuento, los narradores infantiles, bueno, pues eso sirvió para poder ofrecer durante las primeras semanas una gran oferta. Recuerdo que eran tres veces al día que convocábamos a los narradores a explicar cuentos a través de Instagram. Luego bajamos un poco, también hay que decirlo, el pie del pedal porque nos dimos cuenta que quizás era un ritmo que ni los mismos usuarios atendían, ¿no? Y que a nosotros nos costaba esfuerzo mantener y entonces adaptamos un poco más la programación a las necesidades reales, ¿no? Pero bueno, eso permitió abrir un camino, el primero, para esa programación en línea que luego se vio aumentada produciendo, pues, por ejemplo, presentaciones de libros, ciclos enteros de actividades. Entonces, nosotros en Barcelona tenemos unos ciclos que llamamos los ciclos temáticos que una vez al mes, desde cinco, seis, siete bibliotecas, diferentes especialistas en temas literarios, históricos, de actualidad o de divulgación científica, hablan o también se componen de otras actividades más lúdicas o cineforums, etcétera, etcétera. Y entonces convocamos alrededor de un tema, un tema conductor, pues eso, cinco o seis charlas en algunas bibliotecas. Bueno, como el cierre de servicios no nos lo permitía, pues, investigamos a partir de todas estas plataformas de nombres raros que hemos tenido que aprender todos, de repente, cómo funcionaban, en Jitsi, Mids, Zoom, etcétera, etcétera. Y entonces hemos ido practicando y viendo cómo, además, con YouTube, todo eso de forma complementaria funcionaba genial. Y, bueno, nos ha exigido también una formación, digamos, muy rápida y muy acelerada, pero nos ha servido para poder montar todo este tipo de actividades que han tenido una buena acogida por parte de los usuarios. Bueno, y aparte de estos ejemplos que os estoy dando, hemos seguido, por ejemplo, el trabajo con las editoriales, la presentación de novedades, es algo que no hemos querido interrumpir. Y eso nos ha dado, por ejemplo, la posibilidad de tener a determinados autores que, por desgracia, pues, están lejos, viven en Estados Unidos, en Canadá, la semana pasada hemos tenido a Miriam Tomes. Bueno, nos ha permitido, pues, la posibilidad de tener autores que, por regla general, no podríamos tener porque no viajarían a Barcelona o, evidentemente, ni las editoriales ni nosotros les podemos pagar el viaje y nos ha permitido esa posibilidad, ¿no? Por lo tanto, no todos son problemas, ¿no? No me gustaría caer tampoco en el lugar común de decir, bueno, todo esto hay que tomárselo como una oportunidad y tal. Es realmente lo que nos ha pasado, es una gran putada, hablando claro. Pero también nos ha permitido, pues, eso, experimentar ciertos caminos, como os decía antes, que ha significado, pues, eso, practicar cosas que igual nos hubiera gozado mucho más tiempo llegar a tenerlas más exploradas, ¿no? Bueno, y eso yo creo que es positivo. ¿Que lo hemos hecho un poco con la lengua afuera? Sí, pero a veces también las cosas salen bien así. Y todo este tipo de cosas, como dice mucha gente, han llegado para quedarse. Y cuanto más empecemos a practicarlas desde el terreno de las bibliotecas, pues yo creo que mejor. Por ejemplo, claro, ¿qué hacer con los clubes de lectura? Con esa herramienta tan válida para la promoción de la lectura y que tanto queremos la gente que trabajamos en las bibliotecas, ¿no? Bueno, pues, desde bibliotecas, la persona que se encarga de Barcelona, la persona que se encarga de ese tema, el César Azuara, pensó en una posibilidad teniendo en cuenta una oferta que desde el servicio de bibliotecas de la Generalitat de Cataluña nos permitía utilizar una app que además es de producción de proximidad, es una app catalana, ¿no? Telfite o Telfi, como queráis, que es una herramienta parecida al WhatsApp, pero que, y como veis, es una herramienta de comunicación. Bueno, pues experimentando con esa aplicación, hemos construido durante estos meses unos clubes de lectura efímeros de tres, cuatro sesiones como máximo, en los cuales hemos podido además invitar a muchos de los autores de los libros que han leído nuestros usuarios y han tenido un éxito también importantísimo. O sea, la semana pasada lanzamos un montón más para estos últimos meses y prácticamente ya no hay posibilidad de inscribirse, ¿no? Porque, bueno, ha tenido, como os decía, un crecimiento importantísimo y a pesar de que, bueno, la oferta es variada, los temas son muy variados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que tanto por parte de los profesionales como por parte de los usuarios de también utilizar esos recursos, ¿no? Y todo esto lo hemos querido hacer sin olvidarnos de aquellos colectivos con los cuales, y por eso se llaman como se llaman, vulnerables o les llamamos vulnerables, con esos colectivos también que a veces tendemos, ¿no?, a olvidarnos, ¿no? Y que desde bibliotecas, pues estamos obligados a tener en cuenta como herramientas para acabar con la desigualdad cultural que son las bibliotecas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se hablaba de los narradores, la hora del cuento, en el programa nosotros le llamábamos biblioteca a casa, ¿no?, biblioteca a casa, para no perder ese, digamos, esa relación que antes os decía, ¿no? Pues en ese programa, por ejemplo, una de las ideas que tuvimos es decir, oye, pues vamos a hacer en Instagram, como Instagram da la posibilidad de tener a dos interlocutores en el tiempo, digamos, hablando, pues se nos ocurrió decir, oye, pues en vez de que uno sea un narrador o narradora y el otro interlocutor, en vez de ser, pues, una persona que hable con el narrador, que interactúe, u otro artista que interactúe, pues que sea un traductor de la lengua de signos en catalán, ¿no? Y entonces, con la posibilidad de tener la pantalla partida que nos ofrecía Instagram, pues en la parte superior se proyectaba en directo y en vivo al narrador o narradora, y en la parte inferior de la pantalla había el traductor, en este caso de signos, que además de una forma muy dinámica, muy divertida y también muy de interpretación, y por tanto poniendo mucho énfasis en la narración al tiempo que hacía la traducción, pues hacía la traducción a la lengua de signos, ¿no? Bueno, pues tuvimos un montón de felicitaciones por parte, pues sobre todo de padres y madres, de niños con el problema de la sordera, que nos felicitaron por tener esta iniciativa, ¿no? Y bueno, pensamos que un poco también ese es el camino, ¿no? No podemos olvidarnos tampoco al utilizar los medios tecnológicos que se utilizan en este momento, no podemos olvidarnos también de que hay usuarios que lo tienen más difícil todavía si no pensamos en ellos a la hora justamente de aplicar todas estas tecnologías que nos permiten llegar a tanta gente desde la biblioteca, ¿no? Bueno, durante toda esta época también, por ejemplo, una de las cosas que hemos querido hacer es, bueno, nosotros cerrábamos las bibliotecas durante el verano, habían 10, 11 bibliotecas que abríamos solamente porque, claro, el nivel de asistencia también bajaba, ¿no? Pero bueno, pensamos que este año eso había que revertirlo y entonces en vez de tener solamente 10, 11 bibliotecas, hemos tenido el doble, 22 bibliotecas abiertas durante el verano, justamente también para que las personas que no han podido y porque la situación también no lo permitía pues salir de vacaciones, salir de su entorno, pues pudieran seguir utilizando las bibliotecas como recurso lúdico porque también lo son, ¿no? Y evidentemente, pues eso ha beneficiado a todo un montón de gente que por sus características económicas y sociales pues lo tiene más difícil durante esta pandemia, ¿no? Y hemos seguido programando una serie de cosas y aumentando alguna programación inédita que nos ha permitido, por ejemplo, llegar a 7 barrios, si no me falla la memoria, de gran complejidad social, 7 barrios en los que Barcelona tiene una estrategia que le llamamos el plan de barrios, una estrategia municipal donde se hace toda una inversión importante de recursos para justamente mejorar los niveles de complejidad social y hacerlos descender y mejorar la calidad, en resumen, mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y para acabar, un poco, bueno, los jóvenes, ¿no? Si hay dos colectivos que realmente esta situación les ha provocado más problemas y más malestar evidentemente son los jóvenes y la gente mayor, ¿no? Por razones diferentes, ¿no? Los jóvenes porque a veces los hemos criminalizado y la gente mayor, los abuelos, porque son el colectivo de riesgo más importante, ¿no? O al menos eso es lo que nos dicen, ¿no? Y lo que los datos nos han dado, ¿no? Cuanto más mayor parece ser que esta enfermedad, peor te lo hace pasar, ¿no? Bueno, pues entonces, por ejemplo, con los jóvenes una de las cosas que también hemos querido es intentar no perder el contacto y cuando empezamos ya, después de la época del confinamiento a abrir poquito a poco las bibliotecas, tuvimos claro que teníamos que seguir trabajando con ellos, ¿no? Y lo hemos hecho con dos actividades que hemos trabajado precisamente durante este verano. Una que se llama Al Estío Barcelona Tacuy, en verano Barcelona te acoge, que es un programa que llevamos más de 10 años celebrando y que es un programa que dirigimos a jóvenes que provienen de los programas de reagrupamiento familiar, es decir, familias de inmigrantes que reclaman, digamos así, a sus hijos menores de edad desde sus lugares de origen y los traen a Barcelona, que es el lugar donde sus padres están viviendo y trabajando, ¿no? Durante el verano, las escuelas, que son los espacios de socialización donde esos jóvenes pueden empezar su vida en la ciudad, están cerradas y entonces, como os decía, llevamos casi 15 años ofreciendo las bibliotecas para que los jóvenes que llegan a la ciudad, pues en los meses de junio, julio y agosto puedan tener ese espacio de socialización, no en las escuelas, porque están cerradas, pero sin las bibliotecas, ¿no? Bueno, normalmente ofrecemos como unas 200 y pico plazas, este año, por cuestiones lógicas, lo hemos tenido que reducir a 100, pero hemos querido seguir ofreciendo ese programa que a partir de mantener el catalán, como la lengua catalana, como espacio vehicular, como herramienta vehicular para su integración en la vida, digamos, cultural de los jóvenes y entonces, a partir de ahí, se les va presentando, pues, la vida comunitaria del barrio, los equipamientos, los servicios, las entidades, todo lo que el barrio y la ciudad les ofrece. Bueno, pues, ese ha sido una de las primeras cosas que hemos ofrecido porque no queríamos que la pandemia lo interrumpiera, ¿no? Y la última que os quería explicar es justamente una cosa nueva que se nos ocurrió hacer a partir del trabajo ese que os decía con el plan de barrios, ¿no? Que son esos recursos extraordinarios que el Ayuntamiento de Barcelona está destinando para incidir en los barrios de mayor complejidad social. Bueno, pues, ahí se nos ocurrió la posibilidad de ofrecer a los adolescentes esa franja de edad tan costosa de atraer a las bibliotecas. Se nos ocurrió la posibilidad de ofrecer un programa que le hemos llamado Biblio Casal, juntando un nombre poco original, todo se ha dicho, pero muy claro, y por eso lo hemos utilizado. Biblio, porque lo hacemos en unas bibliotecas, y Casal, que es el nombre catalán que se le dan a este tipo de ofertas durante el verano, que ofrecen sobre todo a las escuelas, fuera ya del periodo de clases, ¿no? Y es una serie de actividades diarias durante toda la mañana o durante toda la tarde que se les ofrecen a los niños y adolescentes, sobre todo, para que puedan utilizar, digamos, tanto tiempo libre de una forma creativa y lúdica, ¿no? Bueno, pues, en esos siete barrios donde está trabajando el plan de barrios y tenemos biblioteca, hemos ofrecido esos bibliocasals que han tenido resultados diferentes. En algunos hemos cumplido con todos los inscritos, en otros no, pero solamente con que tuviéramos cinco adolescentes que estuvieran dispuestos a utilizar ese recurso durante esos días tan difíciles y tan complicados, pues ya nos hemos dado por satisfechos, ¿no? Y las bibliotecas han hecho esa oferta utilizando los recursos propios de las bibliotecas, los fondos, básicamente, pero al mismo tiempo ofreciendo toda una serie de actividades lúdicas, festivas, alrededor, pues eso, de la lectura y del conocimiento que han tenido una buena acogida, como os decía, aunque de una forma un poco diferente en cada uno de los barrios, ¿no? Bueno, ha sido una forma de dirigirnos a esa población, como os decía, que por razones de ubicación de sus barrios y de su origen social, pues no podemos olvidarnos en las bibliotecas como un público al que nos hemos de dirigir y, sobre todo, si son jóvenes y adolescentes. Muy bien, pues con eso acabo la intervención y espero que nos volvamos muy, nos vamos a ver muy prontito. Muchas gracias. Se des. Has que ne cosa tía faltada. Video arena. El servicio de préstamo y lectura a domicilio estaban en su casa, confinados, como el resto de la población, y el servicio que les hacíamos de lectura a domicilio pues quedaba completamente cortado, suspendido y no se podía hacer. En ese momento fue cuando se nos ocurrió pensar en llamar a esas personas que necesitaban ese servicio de atención, de lectura y que estaban en sus domicilios y que la única manera de conectar con ellos, al ser gente de una edad, muchas veces que no tienen los conocimientos de informática o de usuario, de ordenador, para conectarse, pues era a través del teléfono. En un primer momento decidimos llamarles para ver cómo se encontraban. Lo que queríamos era interesarnos por su estado de vida en ese momento, porque son usuarios que conocemos de hace años, que son partícipes de la vida de la biblioteca, que necesitan ese servicio de préstamo para poder tener un servicio de lectura mensual. Y a partir de aquí vimos que llamándoles había una necesidad de mantener ese servicio de préstamo de lectura a domicilio. Entonces se nos ocurrió, a través de una reunión, una videorreunión de las que hacíamos con el equipo, que estábamos confinados sin haber, tampoco tener una estructura clara de cómo hacerlo. No teníamos un protocolo, pero pensamos que de alguna forma había que darle respuesta a esa demanda de estas personas. Y a partir de aquí fue cuando les llamamos y a una de las usuarias más veteranas le ofrecimos la posibilidad de que le leyésemos por teléfono algún libro que ella escogiese. Esto funcionó. Esta persona nos dijo, pues mira, sí me podéis leer tal libro. Y lo que sí vimos es que no teníamos acceso al libro en papel, que era el libro que estaba también confinado dentro de nuestros equipamientos que estaban cerrados. Y decidimos utilizar la plataforma eBiblioCat, que como sabéis es la plataforma de libro digital de descargas, que es pública, que es del ministerio y también es de las comunidades autónomas. Y a partir de aquí pudimos empezar a leer a través de esta plataforma por teléfono a estos usuarios. Previamente les preguntábamos cómo se encontraban, cómo era su día a día, porque si para los adultos ya era difícil la historia del confinamiento en las casas, pues para personas muy mayores que ya previamente tenían una dificultad funcional o vivían solas, pues la dificultad era mucho mayor. Una vez arrancó este servicio de lectura a domicilio a través del teléfono, vimos que también había una posibilidad de a través del proyecto Radas de Ciudad, de conectarlo y hacer que muchas personas que viven solas en la ciudad de Barcelona, aparte de los servicios sociales que les estaban dando soporte, pues también pudiesen disfrutar de esta posibilidad de la lectura a través del teléfono. Y a partir de aquí conectamos con la coordinadora del proyecto y se llevó a término a través de voluntarios, que también eran los que lo hacían al principio en nuestra biblioteca, pues se desarrolló este proyecto de conexión con Radars y con estas personas que vivían solas también se las empezó a atender a través de lectura, a través del teléfono. Pronto nos dimos cuenta de que este servicio, uno de sus valores principales era el tema del soporte a las personas, el servicio a las personas, dentro de lo que era su vida cotidiana. Y dentro, sobre todo, de la situación de alto estrés que estábamos viviendo en el confinamiento durante la pandemia, en el mes de marzo, abril, en el que muchísimos ciudadanos de la ciudad se vieron completamente atrapados en sus casas, podían bajar muy poco a las calles y sobre todo gente mayor, que era la que nos pedía siempre este servicio de préstame lectura a domicilio, solían tener problemas de movilidad, con lo cual la llamada telefónica constituía todo un momento mágico y especial para estas personas que esperaban con ganas. Hay que destacar también que el voluntariado fue una parte muy importante de este proyecto porque las personas que trabajaban en el voluntariado estaban altamente motivadas y realmente sí que intentaban conectar todo lo que podían con estas personas a las que les daban el servicio. Y a partir de aquí, se fue construyendo como un vínculo que era periódico y las lecturas se iban realizando de manera normal y natural a través del teléfono. Nos consta que en algún otro equipamiento, en alguna otra biblioteca que también se sumó y que compartió este proyecto, hubo personas que también si tenían dominio de su teléfono móvil y tenían un móvil avanzado y que tenían sobre todo conocimientos adecuados, a pesar de la edad, sí que hacían videollamadas y se podían ver también. También era una parte muy a destacar. Bueno, pues una anécdota divertida es que mientras estaba leyendo a un usuario el capote de Google, pues recuerdo que conforme iba leyendo, cada dos por tres iba haciendo comentarios que si este protagonista es demasiado simple, que si caray, qué cosas le pasan y era muy divertido porque interactuaba mientras se iba haciendo la lectura. Cosa que además con un audiolibro no puedes hacerlo, te permite tener una interacción muy divertida entre el que escucha y el que habla. Bueno, ahoraña, azkeneko videoa ikusiko dugu, Madridik bidaltzan digutela, biblioteca Eugenio Triasetik, Casa de las Fieras, Retiroko parquean dagoen librutegitik, videoaren, o da, orkezpenan izenak mejor juntos da, eta orkezpen koral bada, ikusiko dutzu, e jende askok parte hartzen duela, bai? Ahora, damos paso a la última presentación, al último video, que nos lo mandan con las compañeras de la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trias, Casa de las Fieras, que está en el Parque del Retiro de Madrid, y bueno, se llama Mejor Juntos y veréis que es una presentación coral. Eugenio Triasetik, de la Gabriela, かar啊 con esas la爱 que en 18 y el Toda la ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros estamos en un espacio privilegiado, pero empezamos con la Empezamos a ver, por nuestra proximidad con el Hospital Niño Jesús, un tipo de usuarios especiales que mostraban padres y niños unos rasgos de haber pasado algún tipo de enfermedad, principalmente oncológicas. Entonces nosotros decidimos salir de esta maravillosa pecera y lanzarnos. Nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y entramos en el hospital. La primera actividad, por ejemplo, que yo hice con Marta, con mi compañera, pues lo hice con mascarilla, las gafas enseguida se llenaron de bao. Yo no había escuchado nunca mi voz a través de una mascarilla. Y con un niño que además estaba en unas condiciones realmente muy malas, tuvieron que venir a ponerle anestesia a los 15 minutos. Yo estaba deseando salir corriendo. Y mi sorpresa es que el enfermero le preguntó al niño si quería interrumpir la actividad y el niño dijo que no, que no, que quería continuarla. Para Cristian, empezamos diciendo que es niño de tres años, entonces el poder leer, él no sabe leer, pero las ilustraciones, los libros, le vienen muy bien. Y cuando han estado ingresados, les facilita mucho el pasar el rato, porque no se pueden mover, no tienen movilidad, no pueden jugar como los demás niños. Entonces los libros les ayudan muchísimo. La vida del paciente oncológico no solo tiene que ser la vida sanitaria, sino que todas las personas que quieren cuidar a ese paciente y que aportan su granito de arena para que su vida sea lo más normal posible y aumentar esa calidad de vida del paciente, pues ahí también estáis vosotros incorporados. Para mí lo que ha supuesto es darme cuenta de que realmente escribir merece la pena. Me ha cambiado radicalmente la vida. Siempre he escrito porque creía que la literatura podía tener un fin social, pero nunca lo había visto de una manera tan directa. Y no solo tiene un fin humano, un fin curativo. La literatura nos permite sanar heridas porque nos ayuda a mirarlas desde otro lugar. Gracias por ver el video. ¿El futuro después de la COVID? Bueno, yo no soy de los apocalípticos, pero sí que creo que van a cambiar muchísimas cosas en nuestro modo de vida. De entrada, vamos a valorar mucho más el trato de proximidad. Creo que las grandes concentraciones de personas, los grandes acontecimientos masivos, van a sufrir un fuerte varapalo en los próximos años. Y que vamos a tener que construir una nueva manera de acercarnos los unos a los otros, más cuerpo a cuerpo, persona a persona. Y por lo tanto, todas aquellas actividades culturales y sociales que favorezcan esa proximidad van a ser especialmente importantes y van a tener un desarrollo como el que no imaginábamos antes de la era COVID. Adaptación, bueno, es un término interesante. De alguna manera, la literatura y ese término están íntimamente unidas. Desde mi punto de vista, la literatura busca siempre adaptarse al tiempo en el que vive, a los lectores que viven en la época del escritor, para poder transmitir mejor sus historias. Pero a la vez, la literatura también nos ayuda a adaptarnos a los cambios que nos sobrevienen. Hay muchos escritores que vislumbran lo que va a ocurrir mañana o pasado mañana y nos ayudan con sus textos a prepararnos para adaptarnos a esas nuevas realidades. Desde ese punto de vista, y en lo que a mi perspectiva como narrador implica, yo desde luego he incorporado a mi acervo de grandes momentos o de grandes personajes a tener en cuenta para mis historias, la enfermedad. No solamente la enfermedad en el sentido más dramático del asunto, sino también incluso en el sentido científico, en el sentido de enemigo invisible, bacteriano o virológico, y cómo nos puede ir mutando desde dentro. Lo he incorporado en mi último libro, en el mensaje de Pandora, y soy consciente de que muchos otros escritores y escritoras lo están haciendo ya en obras que acaban de ver la luz o que van a ver la luz en los próximos meses. Por lo tanto, creo que la literatura va a dar, por culpa de esta pandemia, un salto muy interesante. Hace 100 años, Virginia Woolf se quejaba de que la enfermedad no estaba en la literatura, que habíamos mirado o vuelto la mirada hacia otros grandes actores sociales, pero desde luego habíamos descuidado ese que nos acompaña desde la noche de los tiempos. Se pensaba entonces, en época de Virginia Woolf, que la enfermedad era algo del ámbito privado, no del ámbito público. Eso es lo que ha cambiado ahora con la COVID-19. Nos hemos dado cuenta de que una pandemia es capaz de modificarlo todo. Todo no solo a nivel particular e íntimo, sino a nivel colectivo, a nivel de civilización, que son palabras mayores. Y eso es lo que ha hecho, lo que está haciendo, que autores como yo pongamos el acento también en esa fuerza transformadora que hasta ahora, curiosamente, había permanecido prácticamente invisible. Hace años ya que las bibliotecas son un eje vertebrador de la cultura para las comunidades. Pueden ser un pueblo pequeño, puede ser un barrio, puede ser una ciudad. Siempre ha sido ese punto en el que cualquier ciudadano podía acercarse y tomar contacto con la creatividad y con la expresión cultural en muchas de sus facetas. Pero creo que la gran misión que tienen que afrontar las bibliotecas en los próximos años es también la de convertirse en eje vertebrador de la vida social. Va a ser un punto de encuentro, una referencia para todos aquellos que compartan inquietudes lectoras o inquietudes culturales y que encuentren en la biblioteca ese espacio de comunión, de comunicación en el que poder encontrarnos unos y otros. Es obvio que las redes sociales han ocupado mucho espacio en esa misión de comunicar a las personas con los mismos intereses, pero también es evidente, y lo hemos visto en esta etapa de confinamiento de la COVID-19, que es muy importante, que es, digamos, incluso saludable o necesario para nuestra salud el que podamos tener contacto físico, personal, próximo, que haya una comunicación humana, que nos podamos ver realmente los unos a los otros mirándonos a los ojos. Y ese lugar de miradas, desde luego, puede ser la biblioteca pública. Mi relación con la biblioteca Eugenio Trías no tiene ningún secreto. Yo soy vecino del barrio, del mismo barrio donde está emplazada esta biblioteca. Pero es que además la vi construir y fui de los vecinos que sufrieron cierta ansiedad por ver cómo esas obras avanzaban y deseaba, de alguna manera, que los libros llegaran lo antes posible a sus estanterías. Cuando esa magia se produjo, desde luego fui de los primeros que puso pie dentro y también de los primeros que quise llevar mi obra para que formara parte de ese fondo bibliográfico. Pero evidentemente un lugar como la biblioteca Eugenio Trías, en un parque como El Retiro, con una arquitectura tan especial, tan transparente, tan abierta, que entre la luz y el parque dentro de sus instalaciones estaba pidiendo a gritos más implicación. De alguna manera, los escritores somos motor de la cultura de nuestro tiempo y por qué no utilizar una máquina perfecta como las instalaciones de la biblioteca Eugenio Trías para mover esa cultura. Así que me puse a disposición de los gestores de la biblioteca y ideamos crear algo parecido a una tertulia 2.0, una tertulia de tiempos modernos, inspirada en aquellas tertulias clásicas que inundaban el Madrid del siglo pasado para poder recuperar conversaciones profundas con autores y con lectores sobre esa gran pasión que nos reúne a todos, que es la de leer. Hola, soy Sara. Hola, soy Carlos. Nosotros somos La Butaca Music y organizamos el ciclo TAC, Transmisión Alternativa de Cultura, una vez al mes en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías, desde octubre del 2017. Bueno, pues después del COVID, ¿qué? Pues ni siquiera es después del COVID, es convivir con el COVID. Para nosotros reactivar el TAC de haber estado confinados y haber tenido que cancelar el último concierto de la temporada, pues es volver a darle a las bandas un lugar donde de manera cercana poder volver a tocar, mientras todo lo que está pasando fuera, las salas siguen cerradas y los espacios para poder tocar son prácticamente inexistentes y por eso de ahí la importancia que nosotros le damos a la Transmisión Alternativa de Cultura, que esas bandas tengan un lugar cercano donde poder llevar su música y otras personas venir como público y poder disfrutar de esa música. La adaptación de la música a esta nueva normalidad ha supuesto un gran sacrificio. Yo pienso que los conciertos tal y como los conocemos han dejado de existir, se han transformado por obligación sanitaria, no se puede disfrutar de un concierto tal y como lo conocemos hasta ahora, hay que respetar las normas, la distancia, no se puede bailar, supone que no hay un gran esfuerzo por toda la parte del equipo, los aforos son limitados, los espacios, sobre todo los espacios no están adecuados y no se ceden y no se encuentran para hacer conciertos y realmente ha cortado las alas de muchas bandas que podían empezar o que tenían un público más limitado o que eran menos conocidos y que ahora prácticamente tienen cero posibilidades de mostrar su música ni de ir a ninguna ciudad ni a ninguna sala a tocar en directo. ¿Será temporal o no será temporal? Pues queremos pensar que todo va a ser temporal y que volverá en algún momento a ser normal, normal como lo hemos conocido hasta ahora, pero la realidad ahora es que la adaptación ha sido brutal, creo que muy bien llevada por muchos de los factores del sector musical que afortunadamente siguen echando los restos para que podamos disfrutar de al menos algo de música en directo. Para mí las bibliotecas siempre deberían ser impulsoras de la cultura porque las bibliotecas son espacios públicos, espacios de todos los ciudadanos que podemos disfrutarlas y deberían ofrecer cultura de calidad siempre para cada uno de los gustos, no solamente la literatura, porque puedes ir a sacar un libro obviamente, pero también las bibliotecas han evolucionado, ahora tienen películas y dentro de las bibliotecas hay muchísima programación para poder dar cultura de calidad a todas las personas que lo solicitan y que son muchas. Los espacios públicos en Madrid deberían siempre ser impulsores de la cultura. Sinceramente pensábamos que no se podría reactivar el ciclo de conciertos y que realmente la situación que estamos viviendo en Madrid iba a ser imposible que un espacio como la biblioteca pudiera manejarse en esta situación. Una vez más, por supuesto, nos han sorprendido y recibimos una llamada diciéndonos a parte de Fernando que adelante, que siguen confiando en nosotros, que podemos volver a hacer nuestros pequeños eventos. Lógicamente que las medidas... Sí, con una limitación de aforo, mascarilla constante y bueno, un poco todo lo que nos puede permitir disfrutar de la cultura segura y a la vez tan necesaria en estos momentos. Y bueno, pues... Y es una cuestión de un poco de tener algo de vida y la vida, desde luego, tiene que ir conectada, en nuestro caso, con la música. Y si podemos, aunque sea, arrojar 30 minutos, 40 minutos de felicidad a un pequeño grupo, realmente, lástima que sea un pequeño grupo, pero un pequeño grupo de gente que se atreva a venir y a escuchar posiblemente una banda que no ha escuchado nunca, una banda, un artista, un cantante, pues nos tenemos otra vez contentos a casa, sonriendo bajo la mascarilla. Eso sí. Porque al final, el disfrute de la música tiene que estar ahí, tiene que estar entre las posibilidades culturales que tiene esta ciudad y la verdad, nos sentimos muy afortunados por poder poner nuestro pequeño granito de arena para hacer de la cultura segura una realidad en Madrid, gracias a la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trias. Que son unos valientes. Bueno, pues después del COVID, que yo creo que todos deseamos que pase cuanto antes y por lo menos en mi caso, yo espero que todo vuelva a ser como era antes o lo más parecido posible, que podamos recuperar los espacios con la normalidad de antes, que no tengamos que volver a ver las orquestas como son las orquestas sinfónicas, porque ahora es todo un poquito triste. Agradecemos todos los conciertos que se hacen, todas las obras de teatro que se pueden ver, todo esto es muy de agradecer, pero sí que es verdad que en el mundo de la música clásica hay un poco de tristeza en la puesta en escena, en lo que es la orquesta colocada en el escenario, los coros, los solistas, toda la separación, la gente con mascarillas, todos los que pueden llevar mascarillas, claro, los que tienen que tocar un instrumento de viento con su mampar adelante, está siendo todo bastante complicado y un poquito triste. Yo creo que lo que yo espero, lo que esperamos todos en la Fundación Arte que Alimenta es que todo pase pronto, que todo pase pronto y que podamos tener nuestros conciertos como siempre, también aquí en la biblioteca, que no tengamos que estar limitados con la mitad de aforo, incluso menos. Este es el mayor deseo, que volvemos con alegría y con ganas de hacer muchas cosas, que la verdad es que es nuestro deseo. Nos estamos adaptando como podemos, como podemos en cada lugar, hay normas un poquito diferentes, en unos sitios tenemos aforo de 50%, en otros sitios tenemos menos aforo. Ahora, por ejemplo, el lunes próximo vamos a presentar una obra teatral musical que produce la Fundación y bueno, pues estamos en eso, en los aforos, cuánta gente entra, todo eso complica bastante, complica bastante de cara a la producción, cuánta gente puedes invitar, si tienes que grabar los espacios también para grabar, que impidan o que no impidan la gente que tienes invitada. En general, estas son las complicaciones, los aforos, los aforos y cuando hay mucha gente sobre el escenario, pues también se complican las cosas porque tiene que haber una distancia mínima de seguridad y depende de lo que toque un instrumentista o toque otro, pues también tiene que haber una vampara o el instrumentista puede ir con mascarilla, en fin, yo creo que nos está afectando casi casi como a todos, pero bueno, en nuestro caso, el no poder contar con todo el público es uno de los mayores problemas que hay ahora. Sí, esto es. Pues lo veo muy bien, porque de hecho nosotros ya llevamos, este es el sexto año, aunque nos está costando arrancar por la situación, pero veo muy bien que en las bibliotecas se hagan otras cosas, aparte de venir a leer, que ya es una maravilla y a coger libros, pero que se puedan hacer conciertos, que la gente hable de teatro, de literatura, yo creo que es estupendo que se hagan actividades como se hace en este centro, con otros centros escolares, pero que está muy bien y cuanto más, mejor. Así que, aunque vivamos tiempos difíciles y aunque tengamos esto del COVID encima, pues estará muy bien que sigamos adelante y con más proyectos, que es lo que esperamos todos. ¿Cuál fue el contacto en mi caso, más reciente, porque yo llevo en la Fundación aproximadamente un año y entonces, bueno, siempre la organización de los conciertos, venir aquí a la biblioteca, pero fue Aaron Lee, el presidente de la Fundación Arte Calimenta, el que se puso en contacto hace seis años para empezar esta colaboración de conciertos a la carta que hacemos en la Casa de Fieras y, bueno, pues que pensamos que dure muchos, muchos años más esta colaboración tan estupenda. Yo creo que nos espera un futuro con un trabajo arduo, un trabajo importante de todos aquellos agentes que participamos de la educación y de la cultura de nuestros niños y de nuestros jóvenes. pero con un trabajo en el que va a ser fundamental la coordinación de todos nosotros para poder llevarlo a cabo. Creo realmente en el trabajo colaborativo y en el trabajo de todos. No solamente de las escuelas, sino de todos o todas, mejor dicho, todas las entidades que nos rodean y con las cuales podremos llevar de forma exitosa estos aprendizajes. Para la actividad docente, la adaptación a una nueva realidad como la que estamos viviendo supone sin lugar a dudas una época de cambio, una época de cambio tanto en la metodología como en los instrumentos y herramientas que debemos o podemos utilizar para poder llevar el aprendizaje a nuestros alumnos. Afortunadamente, hemos podido volver a las clases presenciales, pero no cabe duda que también esta nueva situación nos ha obligado a adaptar en muchas ocasiones incluso la organización y el funcionamiento de los propios centros. Con lo cual, esa atención telemática que comenzó a mitad aproximadamente del curso pasado se sigue produciendo y creo que tenemos una tarea amplia y larga de formación en este tipo de recursos con la que no contábamos anteriormente o que a lo mejor había mucha gente que nos daba tanta importancia y que debido a las necesidades que se han producido a consecuencia de esto pues no nos queda lo más remedio que ponernos a ello. El hecho de que la biblioteca pública sea un agente impulsor de la cultura es algo que para mí desde mi punto de vista es algo fundamental y es algo que no entra a tema de discusión. Yo creo que tenemos un recurso muy potente todos los centros educativos con las bibliotecas que tenemos tanto en los barrios distritos localidades dependiendo de donde se encuentren nuestros centros ya que a través de ellos no solamente vamos a acceder a los libros y vamos a poder hacer que nuestros alumnos lleguen a los libros sino que se plantea un mundo de posibilidades y de actividades mucho más amplio mucho más interesante con autores con ilustradores ponerte en contacto incluso con con personas que trabajan los libros y que se dedican a ello como son los libreros los editores y que y que realmente van a suponer un impulso importante para digamos nuestros objetivos de de procesos lectoescritores de estimulación y de gusto por la lectura que queremos inculcar en nuestros estudiantes mi contacto con la biblioteca pública se ha producido pues a través de su directora de Estela que se puso en contacto conmigo como director de las aulas hospitalarias del colegio del hospital niño Jesús para que manturisemos una reunión en la cual pues nos hicieron una serie de propuestas realmente atractivas de una serie de actividades relacionadas con una presentación de libros que son novedosos y que ahora mismo están en el mercado y que junto con libreros o con una librera de la zona que conoce bien el tema nos ha dado a conocer y que creemos realmente interesante y con la que queremos colaborar sin lugar a dudas porque va a ser un recurso tanto para actividades de animación a la lectura como para mejora del proceso lectoescriptor con nuestros alumnos pues que va a ser realmente muy importante y de gran provecho Bueno, yo creo que nuestro futuro al menos el futuro inmediato es incierto todo está cambiando por motivo de esta pandemia pero pienso que si somos capaces de aceptar la realidad el mundo de la cultura el mundo de los libros el mundo de las bibliotecas y el mundo de las librerías tenemos una gran oportunidad porque somos gente creativa y gente flexible y tenemos los objetivos muy claros yo quiero vivirlo así Pues para las librerías yo creo que tras el tiempo de confinamiento que pasamos por distintas fases como todo el mundo de sorpresa de tristeza de choque de aceptación de pensamiento de intentar saber quiénes éramos dónde estábamos cuál iba a ser nuestro futuro el 4 de mayo reabrimos por lo menos en Madrid reabrimos en una fase temprana de la desescalada con un montón de normas y un montón de protocolos tuvimos la suerte de que el gremio de libros de Madrid nos ha apoyado mucho durante esta época y nos ha ido teniendo mandándonos los protocolos los cambios hemos aprendido a atender de otra manera sin perder nuestro objetivo que es descubrir buenos libros a los niños y las niñas a sus familias a la gente que nos rodea ¿Cómo lo voy a ver? Yo creo que la biblioteca pública es un centro impulsor de la cultura en cada pueblo en cada ciudad en cada barrio el nodo que vertebra todo el distrito todo el barrio todo el pueblo es la biblioteca en el distrito de Retiro que es donde está la librería y donde se encuentra la biblioteca Eugenio Trías las relaciones muy buenas sentimos que juntos podemos llegar más lejos nosotros desde la librería Crico y la Bruja llevamos muchos años relacionados con la biblioteca Eugenio Trías yo creo que desde que se inauguró la biblioteca hace unos siete años desde entonces hemos tenido una relación muy fluida hemos hecho muchísimas cosas juntos y yo personalmente me siento y yo creo que mi equipo también nos sentimos como en casa y yo espero que los bibliotecarios de Eugenio Trías también hemos aprendido a comprendernos a relacionarnos a sumar fuerzas y en esta época de COVID pues no no ha sido de otra manera decidimos pensar juntos que podíamos hacer que podíamos hacer para apoyar a las familias y a los profesores que son los que están en este momento con los niños y niñas que son los que están hizo, ¿eh? Gero norbaitek publikotik galderak egina iba ditu, mikro lankide batek pasako du, bueno, aurrean jarriko hizo, ¿eh? Eta galderak, bestela txetik ez gaitu usted entzungo, ez zaitu usted entzungo. Iban, al duzunean, lasai, lasai. Guste etzue, maingurua piskata aurrela tuza, Eugla. Hola. Hola. No, pero es que... Nos escuchais? No creo que nos escucha. No hay nada, no hay más nada. No, y no se nos ven. Sí, sí. Sí, sí. No, sí, sí. Sí, 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 sí. No, pero no se nos ven. No. No vemos nada. A los... A Cristina y a Juanjo, les hemos visto la cara. Ay, poco retraso. No, no se escuchan. A Estela también. A Fernando no. Con Fernando hemos hablado por teléfono, pero no nos escucha. Pero no. Ahora. Zeréneka. ¿Eh? Ah, vale. O el carrequín banyan, distancian. Ahí hay el carrequín. Hola. Eta, maiketatik daude konektatuta, eh. Y a Ascar, con Ponsenduten. Nosotros les vemos, pero ellos no nos escuchan ni nos ven, creo. Las cosas del directo. Opa, Juanjo. Bueno, piscabat, beraie konektatzen diren bitartean, kaldera, bueno, kurearten piscat, itsegingo, ikusitzaitu, taurkezpenetan, te visto durante las intervenciones, cogiendo notas. A mí personalmente sí que hay varios, no varias cosas, pero bueno, creo que han salido muchas cosas muy, muy interesantes. El esfuerzo durante todos estos meses por seguir atendiendo a la ciudadanía, que creo que es nuestro motor, ¿no? A la hora de... No, a la hora de... ¿Me escucháis ahora mejor? ¿No? ¿Sí? Qué raro. Hola. De Gunon. No. Bueno, nada, lo que comentaba era que al final es verdad que nos hemos tenido que quedar en casa, hemos utilizado la tecnología, pero la hemos utilizado para seguir conectadas con la gente, porque al final es un poco el motor, ¿no? Un poco, no, el motor que nos une. Hemos seguido haciendo cosas, programando para la gente. Entonces, bueno, la tecnología, creo que lo comentaba Juanjo, ha venido para quedarse y sí que hemos ajustado y hemos hecho cambios en nuestra manera de hacer las cosas. Más en el cómo que en el fondo, porque creo que en el fondo sigue siendo bastante parecido, ¿no? Nos importa la gente y es por lo que estamos trabajando. Pero creo que en todos los proyectos para mí ha sido algo que destaca, ¿no? Por encima de lo demás que se haya podido comentar. No sé qué piensas. Ya, pues no, debe ser. Me está poniendo Marta, la de Libes. Dice que está poniendo la reflexión. A mí me parece que en ese sentido hacer de necesidad virtud ha estado bien. Y yo creo que, bueno, como ha dicho Juanjo, el de Barcelona, pues bueno, por ejemplo, este tipo de poder hacer clubes de lectura con autores que no se hubieran podido desplazar, hacer presentaciones, pues eso es una ventaja clarísima. Claro, yo lo que pasa es que yo la experiencia que tengo como coordinador de un club de lectura en Euskera, claro, es que eso, precisamente por tenerlo aquí y hacerlo en Euskera, lo tenemos en directo siempre. Entonces, yo no lo he echado... En falta. En falta, ¿no? De alguna manera. Entonces, quiero decir que como medida provisional, todo esto me parece muy bien, me preocupa, pero bueno, ya digo que yo tengo una visión bastante viejuna de todo esto, me preocupa el de qué ha venido para quedarse. O sea, está bien que lo hayamos aprendido para la siguiente vez, que parece que puede ser que estas cosas se repitan cada cierto tiempo, tal y como va la destrucción del medio natural, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, la transmisión de enfermedades de animales a personas, ¿no? Pero yo creo que la parte, digamos, es lo que he visto un poco en la parte de Madrid, ¿no? O sea, bueno, vamos a hacer cosas más pequeñas, pero manteniendo la cuestión presidencial a mí es algo que me parece importante, ¿no? O sea, yo en mi experiencia en ese sentido, yo, claro, se me va a... Digo, vamos a hacer el club de lectura así, o sea, y con este tipo de... O sea, todos hemos pasado... Bueno, yo por lo menos estaba... Yo doy clases, ¿no? En la universidad, ¿no? Y entonces estábamos dando clases así, y dice, yo más pantallas no quiero. O sea, y precisamente en un espacio que a mí me parece que es para el placer, ¿no? Como es el de la lectura, que me parece algo físico. Y entonces lo que decidimos fue suspender las actividades, ¿no? Y sin embargo, tal y como han hecho en Barcelona, pues lo que hicimos fue, vale, cuando empezaba a haber ya posibilidad de volverse a reunir, pues bueno, que nosotros solíamos terminar en junio, pues hacer en julio también una sesión y hacer otra en septiembre, que tampoco solemos hacer porque empezamos en octubre, ¿no? Pues bueno, vamos a... Quiero decir que en ese sentido la adaptabilidad o el ser un poco... tener un poco de manga ancha es lo que me parece que... Bueno, y creo que han hecho bastantes bibliotecas en ese sentido y... Pero me da la impresión de que eso, ¿no? De que... Dejar demasiado paso a la virtualidad puede ser peligroso, ¿no? Aunque quizás sea el signo de los tiempos, yo no digo que no. Yo creo que el paso a la virtualidad ha sido algo que se preveía, o en bibliotecas por lo menos, llevábamos muchos años presagiando llegar a un momento en el que estaremos equiparando lo virtual con lo físico. Pero creo que precisamente por eso, a mi parecer, o por lo menos lo que... Durante estos meses, ¿no? En el equipo hemos destacado, para mí es destacable, se ha remarcado esa necesidad del espacio físico, del juntarnos, y es verdad que la tecnología está ahí y la vamos a aprovechar, aunque también yo creo que antes pensábamos que podíamos hacer todo y somos conscientes de que todo no se puede hacer, pero al mismo tiempo necesitamos espacios para estar, para convivir, para compartir, para hablar, para preocuparnos las unas de las otras, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, yo también he acabado saturada de pantallas, de hecho en casa las he escondido, de hecho, durante el confinamiento usaba la del trabajo y las otras las tenía que ir escondiendo, pero creo que, bueno, que lo has comentado tú, lo ha comentado Juanjo, creo que lo han comentado todos, al final hemos tenido una herramienta para en determinados momentos poder seguir adelante y poder seguir comunicándonos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues... Pero como puente, como estado provisional, ¿no? O sea, pues, claro, es un estado de excepción y entonces hay que tomar medidas excepcionales, ¿no? Pero a mí me da miedo que esto acelere una serie de procesos porque, en fin, llevado a un extremo, quiero decir, un extremo, digamos, distópico, quiero decir, pues, la biblioteca como espacio físico tendría que desaparecer, ¿no? O sea, porque ya te puedes descargar los libros, pues, te puedes conectar, en fin, Urbi y Torbi para hacer reuniones virtuales. Y, bueno, yo creo, yo sigo pensando que lo físico tiene... Bueno, es lo que yo he echado de falta, evidentemente, y eso que soy un tío bastante asocial en general. Es decir, yo en general odio a la gente, ¿no? Pero más que justo, pues, dar clases, que es una de las cosas que me gustan, y hacer un club de lecturas, ves que eso me lo han quitado y yo lo he pasado fatal. O sea, y no me parece que lo sustituya del todo, ¿no? Por lo menos la cosa virtual, aparte de que siempre hay este problema, ¿no? O sea, de que no te conectas, de que no se oye, oye, en fin, claro, se pierde la inmediatez, ¿no? O sea, que es el... Yo creo que la parte del ágora, ¿no? De la discusión es esa, ¿no? Y con esto estás todo el rato cortándote, ¿no? Nosotras también, un poco con la fisicidad esa, trabajamos mucho con colectivos y con grupos, ¿no? Desde Medialab. Y es cierto que hemos necesitado, lo que más nos surgía era esa necesidad de físico, ¿no? Del contacto físico, de que la gente pudiese venir, pudiese estar, pudiese ser visible también. Porque esos colectivos vulnerables, por ejemplo, lo que se han mencionado varias veces, aparte del poder juntarse entre ellos, que en muchas ocasiones no se ha podido dar, no lo han podido hacer, pues porque sus centros no cumplen con condiciones necesarias para que se puedan juntar X personas, por cuestiones de aforo, o los centros escolares que han sido cerrados a cal y canto y tampoco han podido juntarse. Sí que yo también reconozco que en septiembre estaba un poco preocupada, más que preocupada, por todas las actividades fuera de programa que se generan en el espacio físico con diferentes colectivos, con los grupos, etcétera, si iban a quedarse en nada, ¿no? Iban a desaparecer un poco de la noche a la mañana y la verdad que es que la gente nos están llamando, nos están escribiendo, necesitamos, queremos ir y en algunos casos no pueden y nos estamos replanteando, ¿no? De alguna manera yo creo que todas expandirnos, no solo a nivel tecnológico, salir de las bibliotecas, sino también de manera física, ¿no? Salir, pues iremos a determinadas instituciones, iremos a determinados centros escolares, pues para seguir un poco con la labor que hacemos en nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, pues esa... Yo creo que eso ha venido para quedarse, pero es cierto que para mí ha reforzado la necesidad de lo físico, ¿no? No sé si podemos ya conectar con el resto de compañeros, ¿no? ¿No nos escuchan? Eso, bueno. Ahora mismo no sé muy bien qué preguntarte. Entonces, igual a lo mejor... Las preguntas que tenía eran un poco para hablar entre todas, ¿no? Pero a lo mejor tenéis preguntas vosotras y igual podemos pasar al público. Bueno, lo que has comentado, Yana, y lo que estabais comentando, ¿no? De, bueno, ha llegado para quedarse, la necesidad de... A mí me ha gustado mucho el concepto de encontrar las miradas, ¿no? Ese lugar de encuentro de miradas de la biblioteca y quizá ahora más que nunca ya digo que hasta sonreímos con los ojos, pero ese concepto que quizá en un momento si hablábamos del catálogo expandido, en este momento es la biblioteca expandida, ¿no? Si hay esa necesidad, ese encuentro físico, bueno, cómo planteamos o cómo se pueden ir planteando esas necesidades de cómo nos vamos encontrando con nuestros públicos, con nuestros usuarios, más allá del propio recinto de la biblioteca, del propio espacio físico de la biblioteca y ayendo a dónde están nuestros usuarios, ¿no? Bueno, pues que es una línea de trabajo que ya nos ha llegado, ¿no? Y que ya estamos trabajando en ello. Ya no es esa virtualidad, sino también físicamente es como una revolución ya el obligarnos a salir de nuestras paredes, ¿no? Con todo lo que ello supone de recursos, posibilidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que estamos... Es el nuevo futuro, ¿no? La nueva realidad. ¿Beste no, Raitek? Alguien más? Que quiero preguntar algo o contar algo. Bueno, aprovechate. Es. Ah, su, Marta. Hora indik ez na'n iso. Aproltsatuko dut, eze, iban, zure itzaldiazko gustatu zait, baina, claro, izen burua, imaginatzen alduzu munduali burutegi irigabe, eta esan de zu bai. Eta, gero, entzundugun guztiarekin, haingarrantzitsua, bal, ikusi duguna da, behar beharrezkoa dala presenziala. Zurekin, bat nator, eta liburutegia irikita egon behar du, orduan, zergatik, aineskorra zara, kontuan hartutazu bezelako biejuno de xente gaudela, eta gainare irakurtzen dugula, eta irakurketak ego egindula, eta beste guztiak ere bai, ezaten ari dira, jendeak ditzen ari da, mesedez, iriki liburutegia, mesedez, ikaste txektik, etorri nahi dute, bueno, orduan, zergatik aineskorra. Bueno, naiz, naiz, eskorra hori ez, berez, naiz, 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 eta, 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 euskeraren kontuarekin pensatzen dudan bezela, oda, nik badakit, hau badu ala bera, euskerarena, baina, zorien esistu dala nik ikusiko, baina lehere pena ematen dit, bera joatea, ez, orduan, honekin nik uste dut, antzeko ikusten dudala, zentzu batean, eta nik uste dut, ezera, interventzioetan seinalatu duten, aurra dago segmento bat, eta nik ikusten dudan dere txeen, neren, ezera, na, alaba, nera beak ditu da elako, nora, ez paikera elzen, hau da, bailortzen dugu, ezera, ez, ipuinkontalariekin, eta alako hazeekin, baina, umen aparkaleku batzuk bihurtu ditu gulako burasoek, ez, alako hauzak hor, merkatu bat sortzea, baina, hain zuzen denen, noiz pat, gehuno bihurtuko diren, horiek, geros eta gutxiago jotzen dute, bibliotekara, ezertarako, ezergatik, guztia daukatelako, zuzenean, interneten, ez, harremanak, komikiak, deskargatzeko pirateki, novelak, zinema, eta bar, eta hori bihurtzen, adibu da, biloteka universala, eta biloteka universala hori ez taial, eku fiziko bat, non harreman, sozial bat, gerdatuko baita, orduan, karo, bainik listopietara, jotzeko joera daukat, eta hori da, karo, nik ez detesagutuko, eze, efektivamente, pues bueno, ez ez, oitamar urtetik, ba hori, egun da, ogei urtetar arteko, jendeek jarraituko dugu, ez, baina hori, joango daigotzen, ez, eta dina, ez, eta hori da, gertaera honek, eginduena da, harre gehiago, zera, ez, indartu, joera hori ez, esango nukez, hori, pozgarria da, jendea hitzultzen, behenik, hain zuzen ere, gazteizko baintzat denein guruan, ikusten dudana da, jende gutxiago, oza, ez bakarrik, jende gutxiago dagoelako, zera, mugageiago, ez, espazioarenak, ba izi dita, jende gutxiago, ba hori, ez, ba, ez delako horren erabilgarria, ez, eta bat, ez, jende jengazte gutxiago, ikusten dute, baina, igual, hori da, ez, kortasun, horokor bat, gero, beste kontu batzuk, ere, komentatu direnak, ez, liburu den den, eta liburu tegin, harteko harreman, nire, nire hos ondo iruditzen, zain, baina, klaro, oker espaldimana, bilotekei esartzen, zaizkien, baldintzalberriak, liburuak, eta materialek erozteko, suposatzen dute, konkursos publikoak, egotea, gerozeta gehiago, eta aldorretatik, hori da baziko duen, Amazon, bezelako kateak dira, ez, liburu den da txikiak, kordun, zenaet, hori arreman hori, zenaet, hordun, liburu den dehiere, ez, ditoso, etorkizu no paroa, ez, iragalduko dute, besteak, beste, ez, liburu den, zena, gaste izenik esabutzen dudana, zen, egiten ziztaien, hain bali burutegi txiki, egi eskaerak, hori, desagertzera doa, ez, bada desagertu ia, da, ez, zentitzen dute, horrela, baina, bixatu nizuen, hori, nintzela egokiena, ez, honetara, etortzeko, bueno, creo que podemos ya conectar, hola, nos escucháis? Bien, hola, antes os veíamos, pero no nos escuchabais, os escuchábamos un poco, bueno, hemos estado, hemos aprovechado este tiempo de reconectaros, que hemos tardado en volver a conectarnos, o conectaros, perdón, conectarnos con vosotras, pues para hablar un poco y hablar de algunos aspectos de, o algunos temas que han salido en vuestros vídeos. Lo primero que voy a hacer, bueno, va a ser presentar la mesa redonda, Iván Zaldúa, que ha estado a la mañana con nosotras aquí, va a seguir, luego desde Galicia tenemos a Cristina Novoa Fernández, asesora técnica docente de bibliotecas escolares, ben vida Cristina, de vos días, desde Barcelona, buenas, desde Barcelona tenemos a Juanjo Arraz, director de acción cultural y educativa de bibliotecas de Barcelona, bebingut, Juanjo, e bon dia. Buena tarda Arraz de León. Y desde Madrid tenemos a Estela Gonzalo, directora de la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, y está acompañada de Fernando Medina, que a Fernando ahora a ti sí que te veo la cara, con mascarilla, pero te la veo, que hemos hablado por teléfono, pero no nos habíamos puesto cara. Bueno, yo, tenemos las pantallas aquí, a lo mejor me veis que estoy un poco girada hablando, pero bueno, es porque así os puedo, os puedo ver. Lo primero que queríamos preguntaros es, ¿qué tal estáis? Aquí hemos estado nosotras, nos hemos podido juntar, nos hemos preguntado, ¿cómo te va? ¿qué tal estáis? Pues la misma pregunta a vosotros. Estela, ¿qué tal? Sabemos que habéis estado cerradas turno de mañana, que habéis tenido algunas dificultades, ¿cómo estáis? Pues estamos muy bien, y con muchas ganas de hacer cosas, y con posibilidades. Lo bueno es que, a cualquier síntoma que se detecta, pues paramos, gestionamos, y empezamos. Y bueno, y con una buena compañía, hoy no podemos tener a Esther, porque el retiro está cerrado, hemos tenido un vendaval, que ya se veis, y entonces solo nos han dejado entrar a la... pero bueno, os vamos a comunicar todo lo que hacéis. Muchas gracias por todo. Perfecto. ¿Juanjo? Bueno, y a Fernando, que ya es esto. Sí. ¿Qué tal, Juanjo, vosotros? Hola. Muy bien. Nosotros tenemos ahora mismo las 39 de las 40 bibliotecas abiertas, y una no la hemos podido abrir por un tema de ventilación, y este tipo de cosas que suelen ocurrir cuando hay una parada, y estamos haciendo en el 28 un horario especial, y las otras 11 hemos recuperado un poco el horario anterior al que teníamos durante la pandemia, y estamos recuperando ya desde hace tiempo actividades presenciales, tanto para escuelas, como para usuarios, enviarles, sesión de espacios, etcétera, etcétera. Contentos, preocupados por la situación, pero bueno, un poco animados, porque la respuesta sigue siendo positiva, ¿no? Por parte de los usuarios, y eso es lo que nos importa. ¿Vosotras, Cristina? Bueno, pues nosotras bien. Lo que es el equipo está funcionando estupendamente, y a pleno rendimiento, y las bibliotecas, claro, son muchas, y la situación es muy variada, pero, bueno, son días complejos en los que hay que tomar decisiones así de forma rápida, porque, como os decía, tenemos dos actividades un poco en marcha, y es que no sé si vosotros me oís, yo me oigo doble, no sé qué pasa aquí. Espera, a ver si es esto, no sé. Bueno, en todo caso, que las bibliotecas que están funcionando están funcionando muy bien, pero claro, hay algunas localidades que, por ejemplo, están en cuarentena, bueno, en cuarentena no, en cuarentena de estas perimetrales, ¿no? Me estaba acordando que uno de los centros de los que hablé en la presentación pues está en un pueblecito que ahora mismo no pueden salir de ahí, y Lorenzo, o sea, hay complicaciones de este tipo, pero en principio parece que, que bueno, que con muchas ganas de trabajar y de seguir adelante. Muy bien. Bueno, hemos comentado eso mientras estabais intentando reconectaros, hemos estado hablando un poco de, lo ha comentado Juanjo, ¿no? La tecnología o las posibilidades que nos ofrecen han llegado para quedarse, pero es verdad que la necesidad del espacio físico y del contacto humano sigue siendo fundamental y creemos que de alguna manera se ha remarcado, ¿no? Si a lo mejor antes había yo personalmente alguna duda de que Iván y yo tenemos aquí nuestras diferencias, ¿no? De si la biblioteca tiene sentido y Cristina también lo tenía a remarcar que sí, que sigue vigente y tiene razón de ser, pues eso, toda esta situación de alguna manera ha puesto en valor lo físico y las relaciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estábamos comentando, lo comparto con vosotras para que se veáis un poco qué es lo que hemos tratado un poco, y que la gente además, lo comentaba ahora Juanjo, la gente quiere venir, ¿no? Sí, la gente, yo al principio estaba preocupada, ¿no? La vuelta un poco, porque igual que en las bibliotecas escolares, yo creo que en general sal a las bibliotecas, el curso escolar también nos condiciona, o sea, es algo que nos influye a todos a nivel laboral y personal, familiar, pero es verdad que, bueno, pues que a lo mejor pensábamos, ¿no? Pues igual no vienen, tienen miedo, no pueden salir de los centros educativos, porque cada, luego cada dirección de centro escolar, pues también toma sus propias decisiones, ¿no? Teníamos un poco ese miedo de podrán venir, no podrán venir, querrán venir, pero bueno, la sensación nuestra es que hay movimiento, la gente quiere venir y el que no puede salir nos pide a ver si podemos ir nosotras, ¿no? Y es una manera también de salir un poco de nuestros espacios físicos, de nuestras paredes. Bueno, la primera pregunta que os quería lanzar, ha salido, Cristina lo ha mencionado, oportunidad ya en el título, los demás también lo habéis mencionado, aunque como decía Juanjo, nos hemos reído todos aquí en la sala cuando lo has dicho, todo es una mierda, ¿no? Pero es verdad que, pero es verdad que, que a pesar de todo lo malo, pues hemos tenido miedo, hemos estado asustados, hemos tenido, bueno, pues muchas situaciones un poco complicadas, pero hemos seguido adelante, ¿no? Hemos seguido trabajando, hemos abierto nuestras puertas, nuestras bibliotecas. ¿Qué lectura en positivo hacéis de todo esto? La primera se la lanzo a Juanjo porque es un poco el primero que ha dicho que positivo sí, pero bueno, también con sus cosas malas. Vinos, Juanjo. Sí, bueno, me alegro de que, de que haya despertado alguna, alguna sonrisa, ¿eh? Yo creo que, que todo esto, tiene su, su cosa positiva, es decir, todo proceso de aprendizaje nace a partir de, un conflicto, una dificultad, y la forma de, de superar esa situación. Me quito los auriculares porque tengo retorno, supongo que me sigues oyendo, Nosotros te escuchamos bien, sí. Perfecto. Entonces, todo esto, como decía antes, ha creado toda una serie de dificultades que hemos aprendido día a día y con un constante esfuerzo para superarlo, para adaptarnos, para adaptarnos a esta realidad, nuestras programaciones, nuestra forma de, de relacionarnos con el, con, con nuestros usuarios y por tanto, todo eso ha, ha, ha producido, pues eso, un proceso de adaptación a esa nueva realidad que creo que, que es la forma de, de, de superarla y por tanto, todo eso ha significado unas nuevas formas de, de, de hacer las cosas, ¿no? Como decía antes, pues todo el tema este tecnológico, antes lo teníamos incorporado a las bibliotecas, siempre ha sido uno de nuestros puntales, ¿no? Pero de alguna forma a, todos los servicios digitales, yo creo que en general, en el Estado español, lo teníamos, las bibliotecas, lo teníamos un poco, bueno, de una, desde un punto de vista casi anecdótico, es verdad que hemos avanzado en la construcción de un catálogo digital y que podemos ofrecer toda una serie de servicios tecnológicos y digitales en línea, etcétera, etcétera. Pero realmente ahora, yo creo que hay un antes y un después desde, desde que hemos tenido la, la pandemia, Y por lo tanto, ahí ha habido también un, un, un esfuerzo de adaptación. No solamente en lo tecnológico, no nos olvidemos, yo creo que además, ahora estamos ensayando nuevas formas también de, de relacionarnos, ¿no? En el guión que habéis enviado, hablabais de, de una construcción híbrida de las actividades, por ejemplo, ¿no? Me ha gustado mucho la palabra, ¿no? Cómo, cómo combinar lo presencial con lo digital y ofrecerlo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, eso también es una forma nueva de, de relacionarlos, ¿no? Yo creo que, por tanto, no nos podemos quedar solamente con lo negativo, que, que evidentemente tiene muchas cosas y sobre todo, yo destacaría justamente la que, la que habéis estado hablando antes, como, como decías, y era, pues, precisamente eso, ¿no? La biblioteca, como espacio relacionar, bajo mi punto de vista, no puede olvidarse de lo, de lo presencial y del contacto usuario-trabajador, ciudadano-bibliotecario y, evidentemente, ciudadano con ciudadano, entidades con entidades, bueno, todo ese espacio comunitario que solamente puede facilitar lo relacional, ¿no? Lo presencial. Evidentemente que lo digital genera nuevas formas y las hemos de aprovechar, pero si algún día volvemos, que esperamos que sí, a, a, a un escenario más normalizado que el actual, eh, la presencialidad, lo comunitario, tiene que estar otra vez en primera línea, bajo mi punto de vista. Y eso también creo que nos lo ha enseñado esta, esta pandemia. Totalmente de acuerdo. Estela y Fernando, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué, qué lectura positiva hacéis de toda esta situación? Hay una lectura muy positiva en el sentido de que todo lo que nuestros usuarios nos ha lecturado de menos. Eh, 20.000 llamadas para saber cuándo arrancamos este servicio. Eh, largas colas, ¿no me oís? Te oímos un poquito bajo. No sé si tenéis el micrófono cerca, lejos. No, es que nosotros también nos oímos bajos. También nos oímos bajos. Bueno, pues grito. ¿Grito? Vale. Pues sobre todo decir todo lo que nuestros usuarios nos han echado de menos. 20.000 llamadas pidiéndonos por favor cuándo abríamos el servicio. Largas colas que se parecían al supermercado para que la gente intentara entrar. nosotros creemos sobre todo ya lo sospechábamos la necesidad del contacto físico y de la relación y el encuentro que supone una biblioteca. Y sobre todo hemos conseguido crear una plaza de la cultura súper necesaria. La realidad no es virtual. Necesitamos acercarnos dentro de nuestras posibilidades con burbujas y tal. La sensación de positividad de necesidad que nos han transmitido ha sido muy buena. Yo creo que es la parte más importante de todo esto tan negativo. Entonces, esa positividad nos ha hecho crear, inventar y jugar porque hemos sentido que nos necesitan y eso en estos momentos es muy importante. Sí, un poco también lo que hemos querido en el vídeo que hemos puesto antes o lo que hemos ¿nos oís? Sí. Sí, vale. Es un poco ese espíritu el de mejor juntos. Lo que nos ha enseñado realmente y lo que sacamos en positivo es el que es mucho mejor el que bueno, pues todos los que integramos el mundo y la cultura en general vayamos juntos. Que necesitamos apoyarnos para superar todo este tipo de adversidades, poner en valor precisamente a la cultura. Como hemos hablado por teléfono también, nosotros programamos, tenemos ya programados de aquí hasta final de año, lo tenemos desde hace tiempo y se nos van cayendo cosas y vamos sustituyendo. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque es así, es decir, hay a lo mejor programas un ciclo que va a estar fenomenal, pero resulta que tal ponente no tiene miedo, tiene miedo de venir o el que realmente esté en un acto que pueda ser en un momento dado un foco de contagio. Bueno, no pasa nada, es decir, cambiamos, seguimos adelante y nos hemos dado cuenta además de que somos muy, muy importantes para, por ejemplo, que tengas editoriales. Necesitan sitios para hacer presentaciones y hasta siendo, bueno, algo fundamental. Es decir, hacer esas presentaciones no tienen a dónde ir y para ellos es un modo de subsistir en este momento. Muy bien, Cristina, ¿vosotras? Bueno, tú ya partías desde la oportunidad, ¿verdad? a la hora de enfocar un poco la situación. Sí. ¿Se me oye ahora, sí? Sí. Vamos a ver. Efectivamente, en lo que valoramos en el equipo ha habido varias cosas que hemos valorado positivamente. Una de ellas es que la actitud del profesorado que ha gestionado las bibliotecas escolares y, bueno, yo siempre he dicho que la biblioteca escolar, más allá de los recursos, es una cuestión de actitud y, efectivamente, la actitud de los equipos, de las bibliotecas, es lo que hace que ahora mismo las bibliotecas estén en pie o no. Es decir, si uno se baja de ese, deja caer los brazos, pues, efectivamente, hay muchas tendencias, muchas corrientes, muchos intereses, incluso, ¿eh? Cuidado, que hay intereses también en que las bibliotecas nos callemos, nos paremos y cerramos la puerta, digo, las bibliotecas escolares. Entonces, efectivamente, la actitud que hemos encontrado, que han demostrado, pues, un importante número de los profesores y profesoras que están al cargo de las bibliotecas escolares, hablo de nuestro país, vamos, de Galicia, que es lo que conocemos de cerca, pues, es muy satisfactorio. Hombre, la formación y el estar ahí detrás, el saberse red, el saberse acompañados, que supongo que también eso tiene algo que ver. El papel del equipo en todo esto, ¿no? Del equipo tanto en cada uno de los centros, el saberse equipo, el saber que no están solos, yo creo que eso también ha sido importante. Ha sido importante la reacción de los centros buscando la implicación de las familias, algo que nosotros venimos insistiendo tantísimo, que al final es lo que acabáis de decir, de hacer comunidad, de enfocar, ¿no? ¿Cuántos años llevamos diciendo que el tema de las bibliotecas es un tema de comunidad? Bueno, pues, en los centros educativos también. Y, claro, aquí se ha visto y se ha demostrado que las familias tienen mucho que decir también. Pero, una de las cosas que se ha demostrado y que nos alegramos, aunque sea un aspecto negativo, pero nos alegramos por lo que tiene positivo decir aquí estamos y vamos a seguir, es, caramba, que no tenemos las competencias informacionales y mediáticas necesarias, ni los adultos, ni los chicos y las chicas y, por tanto, a lo mejor tenemos que enfocar ahí. Que esto que decíamos los de la asesoría de bibliotecas y que tanto insistíamos, a lo mejor no era una locura, a lo mejor es que es verdad que es una necesidad, ¿no? Entonces, o por ejemplo, nos hicimos muy modernos, nos metimos en las redes sociales y abandonamos los blogs o las páginas web de biblioteca y ahora se vio que aquellas bibliotecas que tenían su página web digamos en activo y que la volvieron algunos casos a reutilizar, ¿no? En otros casos continuaban con ella. Bueno, pues nosotros nos alegramos porque las redes sociales están para lo que están, están para algunas cosas y son estupendas para según qué cosas, pero la web de una biblioteca escolar en este caso es imprescindible, no solamente para mostrar lo que se hace sino también para traer la vida al centro y a la biblioteca y bueno, básicamente estas son las cosas en las que, bueno, frente a esta pregunta yo me planteaba, ¿no? Que era lo positivo que además lo hemos comentado en el equipo. Perfecto, gracias. Lo hemos mencionado antes un poco Iván y yo pero sí que quería volver a lanzaros a vosotras la pregunta. Hemos hablado de las bibliotecas como espacio de encuentro, ¿no? pero es verdad que y hemos intentado trabajar esas comunidades, ¿no? Pero es verdad que ese cuidado de las personas como lo hacemos, como lo creemos que hay que reforzarlo, Entonces vosotros ¿cómo creéis que podemos además de en lo físico reforzar esas comunidades, esos usuarios, ¿no? Porque es verdad que no es lo mismo por ejemplo programar una actividad in situ, ¿no? Ese contacto directo que puedes tener con las personas a programarla online, ¿cómo trabajar? Esa, esos cuidados que al final nos preocupamos por nuestras usuarias, hablamos con ellas, interactuamos, ¿no? De otra manera, ¿cómo creéis que podemos llegar un poco a ese punto? A trabajar esa parte de cuidado. No sé quién quiere empezar. Si queréis ya... No, no, ya, bueno, empieza yo. Si queréis comento yo. Yo creo que hemos de tener especial cuidado por ejemplo al trabajar con colectivos vulnerables. yo creo que en el vídeo que han enviado desde la biblioteca que me encanta ese nombre de Casa de las Fieras, me gustaría ser bibliotecario allí, han presentado un vídeo por ejemplo que explicaban el trabajo que hacen con los niños del hospital que tienen al lado. Bueno, yo creo que hemos de tener especial cuidado con esos colectivos no olvidarnos de que hay mucha gente por ejemplo que no tiene acceso a la tecnología, no tiene buena conectividad, no tiene buenos instrumentos, buenas herramientas para poder acceder a los servicios en línea. la presencialidad mejora todo eso porque como hablaba antes pues el contacto la piel a piel por así decirlo previene muchas series de problemas que puedas tener a la hora de llegar a esos colectivos más desfavorecidos. Yo creo que no podemos olvidarnos de que la biblioteca es una herramienta vital en las políticas públicas y privadas para hacer que la desigualdad en el acceso a la cultura y también a la tecnología es vital. O sea, nosotros somos una herramienta básica para que esa distancia cada día sea más pequeña o intentar que lo sea. y por tanto no podemos olvidarnos de esos colectivos yo creo que vamos a hacer un esfuerzo para podernos adaptar. Yo en el vídeo que os mandaba os explicaba que por ejemplo nosotros habíamos hecho horas del cuento en Instagram para el lenguaje de sordos el lenguaje para personas sordas perdón y como eso luego había despertado toda una serie de felicitaciones por ejemplo que de verdad que no nos esperábamos porque no pensábamos que tuviera tan buena acogida bueno por ejemplo mi sorpresa era cuando presenciaba la primera sesión como el traductor que yo me esperaba pues ver al típico traductor que vemos todos los días en la tele o cuando hacemos alguna traducción de alguna de nuestras actividades de forma presencial pues me esperaba pues eso y me sorprendió ver que ese traductor no estaba traduciendo sino que estaba interpretando estaba explicando el cuento de la misma forma que lo estaba explicando la narradora y como claro evidentemente a su trabajo de traducción añadía todo el valor interpretativo que tiene cuando un narrador o narradora pues está explicando un cuento para nuestros chavales y chavalas bueno me sorprendió me sorprendió verlo claro no deja de ser pues eso desde la desde muchas veces desde la ignorancia decir ostras pues claro que sí tiene que ser eso bueno para mí es un ejemplo de cómo hemos acercado a esa digamos a esa forma de cuidados que decíais porque eso es importantísimo si no queremos olvidarnos de la función social que la biblioteca tiene que representar en el día a día vosotros Estela y Fernando bueno yo lo que creo es que la vuelta es una situación distinta que va a ser cambiante porque cada día ocurre una cosa y permanente y yo la parte virtual creo que puede ser solo una parte una pequeña parte nosotros tenemos que hacer presencial casi todo dentro de algo lo que podamos y que sacamos en positivo de esta situación para poderlo hacer presencial que la mayoría de los escritores gente del cine de la música y del arte también están medio confinados y están cerca hemos planificado nosotros por ejemplo con los escritores lo que hemos dicho la silla de Galdós Javier Sierra que crea con el director de la Radio Nacional un encuentro y lo que vamos a hacer es mezclarlos con los clubs de lectura virtuales pero que vengan a un encuentro con el escritor en un salón de actos nosotros hemos creado burbujas entran a lo mejor a un préstamo en un sitio a una sala de lectura en otro y a un salón de actos pero es básico la presencialidad una parte presencial pero no solo para el hospital que lo que tú hablabas en el hospital nos han dicho que tienen un problema porque todos los organismos o instituciones que trabajaban con ellos ahora mismo no pueden entrar y nosotros que hemos creado con eso y con los colegios hemos creado unas conferencias y unos encuentros con los profesores prestamos colectivo a los profesores y ellos lo llevan al colegio porque las actividades que teníamos presenciales no son pero sí usamos al profesor como un intercambio y una posibilidad en ese juego estamos y en más Fernando que le maneja mucho lo que decías las burbujas sí que consideramos muy importante el que haya los protectoros bueno más o menos estrictos y por ejemplo con el tema de las actividades que aquí realizamos en esta sala además aunque ahora no se ve que solo veis un trozo de pared así que espera una cosa lo de casa de fieras ahora que estoy viendo el cartel tú sabes que una de las cosas que más le costó el arquitecto es quitar el hedor de siglos de animales porque esto era todo de Madrid hasta 1975 o sea fíjate estarías con un olor además el tema del protocolo es decir por ejemplo el salón de pues está completamente independiente de la biblioteca desde la biblioteca obviamente ese acceso lo cerramos y solo se puede entrar desde el parque entonces bueno lo que intentamos es evitar estos tránsitos lo que decía las burbujas los que vienen a préstamo solo están en préstamo control de aforo la persona de seguridad quitar las gafas que me están empañando control de aforo las personas solo te pueden entrar X personas la persona de seguridad controla quienes vienen a la sala de lectura quienes están en el préstamo y la parte de aquí la parte de acto entonces bueno eso fundamentalmente protocolos muy estrictos e intentar que este sea un espacio público difusor de la cultura pero que no se convierta en un foco de contagio al final realmente lo que tenemos que hacer es trabajar por eso trabajar por por unir a todos siempre hemos querido que la biblioteca sea un nexo de unión lo que comentábamos antes escritores músicos artistas es decir hacemos cosas muy variadas aquí durante el año habéis visto por ejemplo aquí se baila hay clases de swing que es algo como muy extraño que a lo mejor puede haber una biblioteca pero bueno no dejamos de atraer gente para que venga a la biblioteca y la idea es esto el ser un nexo de unión de todo el colectivo cultural y eso por supuesto con las condiciones más seguras no te escuchamos Estela no no que se puede que se puede que se puede conseguir no sé por qué a Estela no la escuchamos creo que estás más cerca del micro pero no no te escuchamos lo siento sí Cristina vosotras sí pues mira cuando leí ayer bueno ayer esta mañana más bien el guión que nos enviasteis lo que apunté en esta aquí en esta pregunta fue consentidinho que decimos en gallego es decir con un poquito de sentido común y de poca sobreactuación yo creo que los niños y las niñas nos están dando una lección de naturalidad de saber enfrentar las situaciones de saber adaptarse y una vez que saben conocen las pautas y conocen los requisitos para poder cuidarnos efectivamente como acaba de decir el compañero para que lo nuestro sea nuestros espacios no sean un espacio de contagio no contribuyan al contagio pero yo creo que también hay que perderle el miedo yo creo que hay una parte de inseguridad muy grande en los adultos que nos lleva a sobreactuar y yo con esto no estoy diciendo que no se cumplan las pautas pero una vez los mínimos requeridos no hay que ir más allá y en cambio hay que aprender de los niños y las niñas bueno en la presentación se veía un vídeo de unos voluntarios y eso no es el único caso nos están haciendo llegar los profesores de los equipos de biblioteca que los chiquillos se lo están tomando estupendamente y que no hay ningún problema las actividades pues efectivamente por ejemplo los clubes de lectura los centros de secundaria también de primaria pero sobre todo los centros de secundaria de Galicia una buena parte de ellos más del 60% participan de un programa que es de clubes de lectura de apoyo a la puesta en marcha de clubes de lectura en los centros este año la convocatoria se ha retrasado un poco y es una demanda bueno va a salir pero se ha retrasado un poco por razones ajenas a estos temas y la cuestión es que nos llaman y nos dicen no, no oye si ya estamos con el club de lectura y lo estamos haciendo con grupos más pequeños los niños y las niñas los chicos porque ya son de secundaria quieren el club de lectura no nos podemos perder a los que entran en primero de la ESO que vienen de su centro de primaria y que quieren participar en el club de lectura y todo eso entonces ¿cómo lo hacemos? pues grupos pequeños espacios lo más grande que podamos y eso y consentidinho básicamente ¿no? y después volver un poco a lo que decía ahora también es decir no olvidarnos de que la biblioteca escolar por ejemplo una de sus funciones es ser un factor de compensación social y por tanto la atención a la diversidad lo ha sido en algunos casos durante el confinamiento los equipos algunos centros decidieron que sus equipos no iban a quedar confinados sino que iban a estar en las casas de los dispositivos móviles fundamentalmente tabletas y estas cosas bueno pues esa función de atender a todos de saber dónde están las necesidades aparte de que la dirección del centro pues tome las medidas oportunas para eso la biblioteca tiene que estar muy atenta ¿no? y creo que eso es importante y es una función que tendremos que seguir atendiendo claro totalmente creo que estamos todos totalmente de acuerdo con lo que comentabais un poco sobre todo ahora al final Cristina con medidas pero sin miedo ¿verdad? o sea con precaución pero sin sobreactuar que decías al final necesitamos un margen nosotras y los usuarios también y bueno jugar un poco y es verdad que de los más pequeños yo creo que estamos aprendiendo aprendiendo muchísimo ahora lo has comentado tú un poco Cristina en el caso de los compañeros de Madrid no está iba a estar Esther Madroñero que es librera en la biblioteca Quirico y la Bruja y bueno Juanjo también bueno Juli lo comentaba en la presentación la importancia de esas redes los voluntarios los que ayudan los que acompañan en todo esto sí que esas relaciones y conexiones previas que teníamos que había ¿no? sí que se han visto reforzadas ¿no? creemos y es verdad que incluso hemos visto esa oportunidad como para crear nuevos caminos y nuevos proyectos entonces bueno no sé si queríais comentarnos algo vosotros igual queréis comentar algo de lo que hacéis con Esther Estela y Fernando yo creo si queréis os comento yo nada muy breve y después espera Cristina espera que ha empezado ha empezado Estela y Fernando perdón a ver yo lo que ¿ahora me oís? sí vale yo lo que creo es que la biblioteca funciona sobre todo si nos podemos conectar con otros espacios sola actualmente es muy difícil entonces ¿cómo funcionamos nosotros? con las librerías del barrio con Kirikui la bruja que nos trae su capacidad de comunicar y con los colegios y con las entidades musicales y yo creo que la faceta de la biblioteca es la de juntar y hasta unos niveles increíbles porque nosotros hicimos un encuentro de mejor juntos con todas las instituciones culturales de la comunidad y con los editores escritores y yo creo que ahí está la salvaguarda de los espacios solo hoy en día no se puede ir los editores los escritores y funciona y además por barrios nosotros pertenecemos a un distrito potente de la ciudad en el que cantidad de librerías se encuentran y se conexiona y por eso yo quería que estuviera Esther porque creo que la diferencia de la biblioteca es que ahora no vamos solos y es mucho más fácil trabajar crear cosas crear expectativas y crear posibilidades estando juntos yo eso es lo que quería remarcar y lo que quería dar la faceta de Esther la importancia de contactar con el librero para que todo esto ocurra también tienes que salir es decir nosotros somos muy partidarios de movernos de ir fuera y de ver qué es lo que queremos tener en la biblioteca es decir por ejemplo tuvimos en una feria del libro bueno pues una presentación de un libro juvenil se lo curaron mucho y lo que hicieron fueron presentar una especie de dramatización entonces nos gustó mucho cómo lo hacían y nos fuimos una noche a verles que lo hacían en una librería también aquí en Madrid y les propusimos que vinieran a hacerlo aquí llevamos ya seis años trabajando con ellos como estos muchos es decir para nosotros es fundamental salir fuera y por ejemplo lo que salía del premio que nos dieron por la Fundación Biblioteca Social por el proyecto de colaboración que tenemos con el Hospital Niño Jesús una de las cosas que precisamente se valoró en la decisión del jurado fue el que la biblioteca pública servía como a ver como como el paraguas bajo el que estaban o el punto de conexión bajo el en el que estaban pues escritores libreros y editores es decir que generalmente a veces no vamos juntos pero en esta ocasión sí entonces por eso pensamos que la biblioteca pública tiene que ser un lugar de unión nuestra fundamental Cristina nada yo solamente efectivamente al hilo de lo que comentáis imprescindible por ejemplo nosotros somos vamos defensores a ultranza de la colaboración entre los distintos tipos de biblioteca y las librerías y etcétera hay bueno hay ejemplos repartidos por toda Galicia de micro redes que les llamamos donde colaboran las bibliotecas escolares de la zona pero también colaboran con la biblioteca pública de referencia también colaboran con las librerías de zona etcétera etcétera por ejemplo se me viene a la cabeza pues la zona de la red de bibliotecas escolares de Amariña que de Amariña de Lugo que es el norte de la provincia de Lugo que reúne bibliotecas escolares y públicas y hacen muchísimas actividades a lo largo del año el año pasado pues en fin el final del curso pasado fue así un poco doloroso para ellos porque tienen proyectos conjuntos que que tienen al final pues una gran fiesta final donde se reúne y se hace una exposición de trabajos y tal y bueno pues eso no se puede hacer pero los trabajos los hicieron igual pero o por ejemplo en Monforte de Lemos que se llama Lemos Ley es un colectivo que reúne a biblioteca pública escolares librerías y bueno en fin personal interesado por la cultura pero quería antes comentar y disculpar que me metí por el medio el tema del voluntariado el programa de voluntariado que tenemos nosotros que se llama biblioteca escolar de solidarias lo que busca es que bueno tiene como tres patas una de ellas la biblioteca voluntaria dos de lectura que es para niños de quinto y sexto de primaria otro que es voluntario de la biblioteca escolar que es ya para centros de secundaria bachillerato etcétera y en estas dos bueno luego hay otro que es un sello de biblioteca escolar solidaria que se concede a las bibliotecas que destacan un poco por esta cuestión pero en estas dos digamos modalidades nosotros estuvimos pensando bien tiene que salir ahora la nueva convocatoria y entonces ¿qué vamos a hacer? porque claro entre las actividades que realizan estos voluntarios de lectura o voluntarios de la biblioteca escolar son actividades ya no solamente de ayudar y contribuir a la gestión de la biblioteca a la dinamización etcétera sino también que hacen específicamente actividades de acompañamiento lector dentro del centro pero también fuera del centro niños y niñas de primaria o de secundaria pues que acuden a las escuelas infantiles de su localidad o de su barrio o que van a la residencia de ancianos etcétera etcétera claro hay algunas cosas que no van a poder ser efectivamente pero nosotros nos planteábamos bueno ¿y cómo hacemos la convocatoria? claro empezaron a recibir llamadas empezamos a recibir llamadas oye ¿no va a salir este año la convocatoria de bibliotecas solidarias? es decir decidimos que la convocatoria saldría igual y que cada centro tiene que adaptarse a su realidad y que cada los grupos de alumnos efectivamente ya están funcionando los grupos de voluntarios por lo que nos están contando y si un alumno antes había un alumno que hacía actividades de voluntariado de lectura pues con distintos por ejemplo de infantil de todo el centro no pues ahora tienen un grupo asignado los grupos burbuja estos que se llaman es decir adaptarse a las pautas para tener un mínimo de prevención pero los chicos y las chicas pueden seguir haciendo su trabajo de voluntariado y lo están haciendo quiero decir que al final es todo lo que la palabra desde el principio la adaptación ¿no? a la realidad al contexto y a lo que se pueda hacer ¿no? y los propios niños y niñas que ya están formando esos grupos de lectura con sus profesores nos dieron la respuesta a qué hacíamos con esa convocatoria ¿no? es muy interesante que la gente sigue queriendo trabajar empezando por los críos y terminando por los profesores ¿no? en esta línea quiero decir Juanjo vosotros además vosotros mencionáis ¿no? el trabajo con voluntarios no sé cómo si nos podrías explicar también un poco cómo funciona esa figura de voluntario dentro de la biblioteca sí nosotros tenemos un proyecto que nació prácticamente con el consorcio de bibliotecas hace 20 años que se llama préstamo y lectura a domicilio y que es un servicio de las bibliotecas de la ciudad que prestamos a cualquiera a cualquier persona que nos pida que le acerquemos un documento cualquier documento que esté en la biblioteca y que además si lo necesita pues le ofrecemos la posibilidad de que de que pueda tener un rato de lectura ¿no? es decir que el mismo voluntario o voluntaria que le lleva el libro la lectura o lo que sea pues pueda leerle durante media hora una cosa así alguno de los libros que le ha llevado ¿no? además ese es un servicio que ha ido creciendo con el tiempo sobre todo para las residencias y casales de gente mayor que tenemos en la ciudad ¿no? es decir ha ido disminuyendo de forma paulatina los usuarios individuales y ha ido creciendo cada día más ofrecer ese servicio de una forma más colectiva más comunitaria en las residencias y casales ¿no? y eso lo hacen voluntarios voluntarios que normalmente son y voluntarias que normalmente son grandes usuarios y usuarias de las bibliotecas es decir grandes lectores y lectoras que vienen a la biblioteca y que a partir de ver ¿no? de algún elemento que les llama a participar pues se apuntan a ese servicio que tenemos ¿no? hay otros proyectos que con el tiempo han ido creciendo en las bibliotecas como espacios de refuerzo escolar los clubes de deberes que le llevamos de clubes de tareas ¿no? donde esos voluntarios ayudan a los niños y niñas a hacer las tareas escolares con todo el el aporte necesario de herramientas bibliográficas y de información que la biblioteca ofrece ¿no? o incluso también algún proyecto por ejemplo se me ocurre con las comunidades originarias de China ¿no? que bueno nos han ayudado voluntarios a comprar por ejemplo a seleccionar bibliografía válida ¿no? porque evidentemente pues no teníamos ningún voluntario ojalá algún día se incorpore ¿no? voluntarios que que entendieran los diferentes idiomas que hablan en China y etcétera ¿no? bueno pues eso también hemos ido incorporando la visión desde desde los voluntarios ¿no? eso radicalmente la pandemia lo cortó lo que pasa es que lo hemos lo hemos sustituido por el proyecto que explicaba explicaba a Julie en el en el vídeo que os hemos enviado ¿no? lecturas al lado de la oreja lecturas a Caudurella que se llama ¿no? que todavía a pesar de que ya hemos recuperado pues la la obertura de bibliotecas todavía se sigue ofreciendo a las personas que lo necesitan ¿no? no podíamos llevarles los libros ni ni leerles pues bueno les hemos ofrecido la posibilidad de leerles por teléfono ¿no? bueno eso ha sido también como decía antes ¿no? conflicto problema pues intentar superarlo es decir sabíamos que rompíamos durante meses con la gente que más nos necesitaba pues bueno desde esa biblioteca desde Vila de Gracia se inventaron esa esa posibilidad que enseguida comunicamos al resto de bibliotecas y se apuntaron pues tres bibliotecas más ¿no? y así pudimos cubrir toda la ciudad ¿no? también nos ayudaron gente del departamento de servicios sociales del ayuntamiento de Barcelona que tienen un proyecto que se llama Radares y que justamente lo que intenta es eso ¿no? identificar personas que están sufren en soledad ¿no? que sufren en y la soledad y que por tanto necesitaban también de ese acompañamiento ¿no? de tener media hora aunque sea diaria de alguien que le lee pero que no nos olvidemos lo importante casi no era la lectura sino la conversación que antes o después o en los dos momentos se desarrollaba y se desarrolla ¿no? bueno todo ese tipo de cosas han hecho que esos elementos de cooperación como nos explicaba la compañera desde Galicia ¿no? han hecho que se vean reforzados por esta situación y yo creo que esa es otra de las cosas positivas de toda esta historia ¿no? como las bibliotecas siempre hemos intentado trabajar en cooperación con los agentes que no son propios los libreros evidentemente las editoriales los autores etcétera etcétera eso lo vamos a seguir haciendo porque está en nuestro en nuestra naturaleza pero que además hay toda una serie de agentes por ahí y sobre todo los agentes más territoriales ¿no? somos agentes de proximidad pues nos pueden prestar ¿no? yo para acabar esta intervención me gustaría decir ¿no? a diferencia por ejemplo de Galicia nosotros en Cataluña prácticamente no tenemos biblioteca escolar ¿no? ha sido una de las grandes mancanzas ahora no me sale la palabra en castellano ¿no? uno de los déficits que tiene el sistema escolar ¿no? bueno y eso ha hecho que la relación entre biblioteca pública y escuela haya sido siempre muy tensa ¿no? porque casi casi hemos tenido que suplantar la función de biblioteca escolar porque como ya os decía no existe ¿no? prácticamente es muy pobre esa figura bueno pues en este momento cuando hemos abierto las bibliotecas hemos recibido una una avalancha ¿no? de un aluvión de peticiones por parte de las escuelas de espacios para poder ofrecer su funcionamiento diario sin perder algunos de los alumnos que están asistiendo es decir claro la pandemia ha obligado en este curso a reducir los grupos escolares y por tanto en algunos casos a doblarlos ¿no? eso significa una falta de espacios y enseguida han venido a tocarnos la puerta a las bibliotecas ¿no? bueno a pesar de las dificultades en este momento pues tenemos cinco bibliotecas que están prestando servicios de aula pero bueno estamos aprovechando que ya que los tenemos allí encerraditos con nosotros pues para enseñarles que también pueden utilizar el resto de servicios de las bibliotecas ¿no? bueno eso es un ejemplo que ya veis facilísimo ¿no? pero como la esta situación ha reforzado también ese trabajo en cooperación sobre todo en este caso con las escuelas un poco Iván tú este tema de la colaboración lo has comentado un poco antes en tu intervención sí bueno a mí me parece fundamental ¿no? o sea yo estoy aquí de fuera más o menos de fuera de la biblioteca o sea autor ¿no? y entonces pues como escritor evidentemente y en un y por desgracia en una situación en la que las librerías sobre todo las pequeñas están sufriendo mucho y están cerrando pues este es un espacio que por ahora por lo menos no va a desaparecer en ese sentido para presentaciones para promoción para este sitio fundamental ¿no? y también conozco la otra parte porque soy coordinador de un taller de lectura ¿no? y aquel taller de lectura que yo coordino pues surgió hace casi 20 años en Vitoria pero fuera del ámbito de la biblioteca porque era una iniciativa impulsada por el grupo de fomento de la lengua vasca de Vitoria ¿no? del GEO Gasteiz que veía que había un déficit que no había clubes de lectura en Euskera y entonces me dijeron y lo pusimos en marcha fuera del 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 circuito bibliotecario en ese momento no se me ocurrió y a las bibliotecas tampoco se les ocurrieron venir a nosotros y encontramos un espacio privado lo que pasa es que ese espacio privado cerró y en ese momento hace unos cuantos años fue la biblioteca la que vino a nosotros ¿no? y y nos hizo la oferta del transfer de alguna manera ¿no? entonces nosotros lo aceptamos y yo creo que hay una cosa buena y que es algo que también por las cosas que habéis comentado los tres nada por decir algo bueno de lo que ha traído la pandemia es y que es algo que hizo la biblioteca en aquel momento es la parte de la flexibilidad yo creo ¿no? o sea de ser flexibles ante los cambios ¿no? entonces bueno cuando nos hicieron la petición de transfer sí vale nosotros tenemos una serie de o sea nos reunimos a unas ciertas horas en fin tomamos unas cervecitas quiero decir ese tipo de cosas ya sabemos que es una biblioteca pública todo esto lo negaré ante notarios y ante mis abogados pero quiero decir que la biblioteca en ese sentido y yo eso es lo que estoy viendo ahora por ejemplo ¿no? pues el otro día haciendo cola en el mostrador ¿no? porque yo soy un usuario bastante fiel y vamos quiero decir que para documentarme para esto estaba viendo la biblioteca entre otras cosas ¿no? y eso entonces pues había una chica enfrente mío que claramente era inmigrante por ejemplo y no tenía no se había traído el carnet de la biblioteca y sin embargo pues quiero decir yo creo que que el el bibliotecario pues con el carnet de identidad con lo que pues le hizo el servicio el mismo servicio que lo hubiera hecho con el carnet ¿no? y entonces pues me da la impresión de que esto ha podido porque las bibliotecas a veces como institución pública pueden tener esa deriva no burocrática de de funcionar como un mecanismo muy muy en fin ¿no? muy mecanismo ¿no? y ante eso pues el hecho de que puedan yo creo que seguramente ha forzado un poco la flexibilidad ¿no? yo creo que eso es bueno para las para las bibliotecas y es bueno para los usuarios ¿no? para ir cerrando ya sí que os quería comentar un a través del chat una del no es pregunta es más un no me sale en castellano ahora una reflexión que ha compartido una persona que ha estado conectada a través del streaming y dice así viendo todo el trabajo que se ha hecho desde las bibliotecas para poder seguir ofreciendo el acceso a la cultura a las personas siendo como somos el acceso más abierto a la cultura ¿por qué todavía no conseguimos tener más visibilidad incluso en esta situación? es un poco la falta de reconocimiento a de verdad el trabajo gran trabajo a veces incluso ingente que se hace ¿no? desde las bibliotecas yo creo que porque todos tenemos interiorizado y grabado prácticamente en la piel ¿no? que somos un servicio público y que a veces eso no se entiende ¿no? lo de servicio público en realidad que supone pero bueno que sí que tenemos en realidad yo creo un impacto ¿no? en la sociedad en la que estamos ¿no? no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta alguna reflexión también ¿les ha quedado todo claro clarinete? no sé si vosotras también queréis hacer algún apunte algo que queréis comentar no queréis dejar ahí en el tintero ¿yo puedo comentar una cosa? sí, claro mira cuando estabas hablando de los de lectura y de las posibilidades de acercarte a la biblioteca de los escritores nosotros nos hemos dado cuenta que una cosa muy importante en la conexión de la sociedad es la diferencia como de edades y de ambientes es decir nosotros nosotros no tenemos voluntarios sino trabajamos con instituciones por ejemplo con universidades la Universidad Complutense de Madrid los cabales que están acabando filología o han hecho en el máster han hecho un proyecto que ellos son los que hacen el club de lectura con nuestros usuarios que normalmente tienen una edad entonces mezclamos a gente joven que puede marcar un contacto de la universidad con gente más mayor y ahora eso va a ser virtual pero nos han pedido que por favor haya una parte de estos escritores que aparezca y haya un encuentro y yo vuelvo a insistir en la mezcla y en una cosa de lo que decís de que las bibliotecas estamos apartadas es verdad hasta ahora éramos como templos del silencio y del poder eso ha cambiado muchísimo y yo creo que la conexión que tienen ahora hacia nosotros es completamente diferente yo veo las colas veo la positividad veo llaves abiertas y veo las preguntas y yo creo que eso es una cosa que las bibliotecas tenemos que cambiar fíjate cuando nosotros hacemos muchos actos nos dicen pero nos lo ponéis todo fácil digo claro y por qué vamos a ponerlo difícil pero es verdad ha cambiado mucho la burocracia y ha cambiado mucho las posibilidades y todo hay que decir que nosotros desde el ayuntamiento tenemos un gran apoyo de cómo acercar la cultura a cualquier colectivo pero lo que decía Fernando además es muy importante al principio como tienen esa imagen de nosotros antigua y un poco soleta y silenciosa hay que salir y decir que no soy eso entonces muchas partes lo que tú salgas porque no te van a venir a buscar hay que cambiar la percepción pero eso está en nosotros eso lo quería decir de acuerdo Juanjo a mí me gustaría si me permitís para acabar creo que ya estamos finalizando muy brevemente decir que a pesar de las dificultades del día a día que tenemos y que seguramente a partir del año que viene sufriremos por falta de presupuestos o lo que sea que anuncia esta crisis que estamos viviendo yo creo que en este momento también las bibliotecas hemos de intentar y poner nuestro granito de arena dar un golpe sobre la mesa para reactivar de alguna forma al sector cultural como muchos de los agentes de los profesionales de la cultura evidentemente los más cercanos para nosotros son los escritores pero hay muchos más artistas narradores por ejemplo técnicos de sonido que me gustaría desde desde este púlpito ahora por ejemplo reconocer el excelente trabajo que han hecho los técnicos de sonido que hoy nos han dado un apoyo sin ellos a pesar de las dificultades que han tenido al principio pero sin ellos todo este tema de la tecnología y de los servicios en línea no podríamos ni siquiera pensarlo porque no no tenemos a veces los recursos necesarios bueno pues desde las bibliotecas cómo intentar que todo este sector cultural que está sufriendo tanto puedan tener un poquito de apoyo por nuestra por nuestra parte a pesar de que nuestros recursos son limitados pero por ejemplo cuando nosotros entramos en la pandemia tuvimos que anular todo lo que teníamos previsto presencialmente pues todos los digamos contratos que teníamos en vigencia le dimos la oportunidad a los profesionales de mantenerlos en actividades digitales si ellos lo veían factible y bueno por ejemplo el ayuntamiento de barcelona que a veces nos toca ser críticos con nuestros responsables políticos y técnicos por ejemplo yo creo que el ayuntamiento de barcelona ha pensado una cosa importantísima lo hemos estado hablando durante toda esta sesión como hay un montón de bibliotecas y de librerías pequeñas librerías de barrio y también incluso bibliotecas especializadas y de ciudad que están cerrando porque esta situación les ha provocado muchísimas dificultades bueno pues nosotros hemos tenido la suerte de contar con un presupuesto extraordinario de un millón de euros que cada vez que lo pienso me vuelvo loco para poder apoyar a todas y apoyar todas esas librerías para que puedan tener al menos una inyección durante durante unos meses por la falta de compradores individuales bueno eso hará que nuestro fondo crezca pero además le daremos una ayudita digámoslo así a toda una serie de agentes que contamos normalmente con su complicidad y eso también es importante que lo tengamos en cuenta una de las preguntas que teníamos preparadas y por falta de tiempo no hemos podido hacer iba en esa línea que comentaba Juanjo ahora al final desde las bibliotecas también generamos empleo y se mueve una economía que al final bueno pues con esto la pandemia también hemos sufrido no solo a lo mejor no poder trabajar nosotras sino que ha habido personas en nuestro caso también artistas dinamizadores diferentes agentes que al final se han quedado hemos ofrecido también como decías tú la posibilidad de bueno lo físico si lo llevamos a lo virtual lo queremos lo podemos mantener pues un poco también como responsabilidad como servicio público en ese sentido también de apoyo a las personas para mantener sus empleos pero bueno por falta de tiempo no hemos podido ahondar no sé si Cristina quieres hacer un último apunte antes de que nos despidamos no se te escucha Cristina perdón respecto de esto que estabais diciendo efectivamente nosotros en varios programas que yo por ejemplo este que os comentaba en la presentación de Radio Navibrio o el propio programa el plan de mejora de bibliotecas escolares ha puesto en circulación por ejemplo mucho dinero para efectivamente la adquisición de fondos para la biblioteca escolar que está recién llegado a los centros y los centros van a ir adquiriendo pues a lo largo de este curso pero también quería hablar de la generosidad por ejemplo de agentes muy diversos como pueden ser escritores que están dispuestos que están dispuestos a hacer encuentros con los chicos y las chicas a través de la tecnología a través de lo digital o científicos que están colaborando con sus charles divulgativas o los pues digo por ejemplo personas del mundo de la radio que están colaborando con nosotros dando pequeños talleres de expresión oral de cómo montar un programa radiofónico etcétera y son muchos porque ya tenemos bastantes más de 100 centros en el programa y todos van a tener que negociar un taller de este tipo y hay gente colaborando y contribuyendo y haciendo el esfuerzo porque es lo que les pedimos la opción A de si se puede hacer presencial aunque sea con poquita gente o con poquitos alumnos y la opción B de si no se puede de ninguna manera hacerlo presencial pues haznos una propuesta que sea virtual y tal y la verdad que todos estamos encontrando muy buena disposición y que todo el mundo con muchas ganas de seguir colaborando y seguir contribuyendo a la formación en este caso de nuestros chicos y chicas y nada agradecer también esta oportunidad de representar a las bibliotecas de Galicia a las bibliotecas escolares gallegas en esta jornada que me ha gustado mucho también la he seguido toda la mañana Bueno pues gracias a vosotras y a vosotros aprovechando este turno de agradecimientos lo voy a aprovechar para despedirnos ya para dar las gracias también desde el equipo a los compañeros de sonido de audiovisuales a los compañeros de producción de comunicación a todas y a todos a vosotras por venir a los que nos están siguiendo desde casa también por acompañarnos y nada pues es que ricasco y nada que estéis todos bien cuidaros mucho ¿vale? y nada que nos vemos seguimos cuidaros a vosotras aplausos 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 a los que nos están a los poderos e Gracias.